Soy Antonio Zúñiga, mejor conocido como Presunto Culpable, y estuve encerrado dos años, cuatro meses, injustamente. En ese momento, bueno, aparece Roberto Hernández y Laida Negrete, que son los productores de Presunto Culpable. Finalmente salió en un documental, creo que el documental más visto de México, a donde yo llego, sea el lugar que sea, es como de, wow, eres el de Presunto, yo la vi, increíble, pásale, estás en tu casa. La gente que ya vivió lo de la cárcel se identifica contigo, entonces llegan, te quieren contar su historia, qué les pasó. Es como ruleta y todos traen boleto. Entonces, pues, donde te toque, te toca. De hecho, hubo mucha gente que decía, después de ver Presunto Culpable, me hacía señas la patrulla de párate y no me paro. Hay una frase que cuando yo llegué te la cuentan y es ver, oír y callar. Tú no sabes nada y tú no te metas en ninguna cosa que no te llame. Tú haces tu cárcel como tú quieras. Dinos tu nombre, edad y a qué te dedicas. Mi nombre, edad, a ver si no se me olvida. Es que no quiero decir mi nombre, no, no quiero decir mi edad. Sí, me llamo José Antonio Zúñiga Rodríguez. Y todos me conocen como el Presunto Culpable, obviamente por el documental. Mi edad, pues, ya pasamos de los 40, ¿no? Cuarto piso ya. Sí, ya de ahí para adelante, ¿a qué importa, no? ¿Y a qué te dedicas? ¿A qué me dedico? Bueno, digamos que mi trabajo como tal sería en un taller de reparación. Entonces, pues, ese es mi trabajo, el que hago siempre, con el que vivo. Y, bueno, hago muchas cosas, ¿no? Como producción de video, de audio, musical. Tengo un pequeño estudio en mi casa. O sea, grabo y grabo a, uno, pues, a chavos que normalmente casi creo que todos los clientes, amigos que tengo son chavos que cantan en los microbuses. O sea, es como toda esa bandita que, pues, no tiene como para decir, ¡Ay, me voy a ir al estudio del más productor más choncho! Y, además, pues, tiene una buena calidad, etcétera. Entonces, pues, ya es un poco ayuda, apoyo y cotorreo, ¿no? Porque terminan siendo tus amigos. Después de la segunda vez que ya fueron a grabar, ya no te quieren pagar, ¿no? Oye, pero entonces podríamos decir que eres como productor de música. Pues, sí, digo, no lo digo como tal por ser estricto en cuanto a un papel, ¿no? O sea, si no tienes un papel que diga que eres productor, pues, es tan un poco raro decir, es que soy productor. Pero, bueno, como tal, sí lo soy, ¿no? Porque produzco. ¿Productor audiovisual? Productor audiovisual. Y musical, ¿no? ¿Y qué tipo de música es la que produces? Pues, he producido de todo, o sea, aunque mi línea es el rap, digamos, el rap, el reggae, el dancehall, tal vez reggaetón, etcétera, que lo hemos hecho, ¿no? Desde hace, no sé, pues, ya tiene muchísimo. Yo haciendo música fue mucho antes de entrar a la prisión. Entonces, ya a estas alturas, pues, he hecho hasta pop, por ejemplo, ¿no? Pero la verdad es que cada género tiene una manera de trabajarse. Y es bien, yo he ido a estudios muy importantes, muy grandes, donde graban rap y suena horrible. Porque lo suyo es el pop, la balada, o sea, esos trabajos lo hacen hermoso. El rap tiene una particularidad donde hay una suciedad que se disfruta entre la gente que hacemos rap. No todos, hay muchos tipos, pero el rap es como más sucio, no trae tanta limpieza en la voz y no se tiene que oír. Tal vez hay fusiones, ¿no? Si hay gente que hace un rap muy limpio, pero es complicado. Entonces, digamos, el pop no es lo mío. Y mucha gente que graba ese tipo de música, pues, el rap no es lo suyo, ¿no? O sea, como que lo hace y dices, órale, está padre, pero no suena rap. Bueno, de mi música ya sabe la gente que me conoce. Bueno, yo estoy en Instagram como TZ Presunto. No sé si sea mejor, si quieren ponerlo ahí abajo mientras estamos hablando. Pero estoy como TZ Presunto. En Facebook estoy como TZ Presunto. En YouTube estoy como TZ Presunto Música Oficial, algo así. Ya ni me acuerdo. Por supuesto, todo lo nuevo, pues, está ahí en Spotify. Pueden escuchar la música, quieren reflexionar. Es un rap como el de cualquier otro rapero. Obviamente, yo creo que, pues, de algo les servirá. Entonces, si quieren verme, ahí estoy. Ok, Toño. A ver, platícanos un poquito de cómo fue tu infancia y adolescencia. Tus papás están juntos, tienes hermanos. Platícanos un poquito de cómo creciste. Bueno, pues, mira, cuando yo era muy chico, éramos una familia, así la siento yo, no lo sé. Pero éramos una familia unida. Es decir, cada domingo era ir a la casa de la abuelita. Nos la pasábamos todo el día ahí, viendo películas. Bueno, yo vi Iti como, no sé, 500 veces. Porque creo que solo había dos películas para niños, ¿no? O sea, todas las demás eran los tres García, los tres Huastecos. Y los Gunis, ¿no? No, las que había siempre ahí en la casa de mi abuelita era King Kong, y era Iti, y no me acuerdo cuál otra. Pero esas las vimos millones de veces en la Betamax de mi abuela. Entonces, pues, así, o sea, como que era así, llegaban los tíos, llegaba todo el mundo, como la comida del domingo, etcétera. Digo, además de que uno de mis tíos ahí vivía, el otro vivía muy cerca. O sea, entonces, era como muy fácil que el domingo todos llegaban y ahí estábamos todos. Vivimos mucho tiempo con mi abuelita, después nos cambiamos, regresamos con mi abuelita y así. Entonces, creo que tuve una buena infancia. No sé si es positivismo, ¿no? Porque a lo mejor si tú le cuentas tu vida a alguien te diga, no, pues pobre tipo, ¿no? Pero la neta es que yo siento que viví bien, este... O sea, no la pasamos bien. Tengo un hermano mayor. Entonces, este hermano mayor, pues, entre comillas, era el que me cuidaba, ¿no? Era el que... Y vámonos para acá, ívamos para allá y, pues, era el que te tenía que andar muy bien. Entonces, pues, no la pasamos bien. La verdad es que, por poner un ejemplo, a mí me gustaba mucho la escuela. O sea, siempre he sido como... Recuerdo que una vez me fui de pinta y me regresé a mi casa. O sea, como que... O sea, yo vi que se iban. Entonces, yo decía... De hecho, ya lo había yo platicado con mi mamá en algún momento, ¿no? Y así de que... Ay, me quiere ir de pinta, ¿no? Pero mi mamá siempre fue... Como que hablaba mucho contigo. Mi mamá siempre me dijo, mira, el día que no quieras ir, mejor dime. Y si quieres ir a algún lado, vamos. No voy a decir que era cómplice. Porque no, era como todas las mamás que... Pues te quieres ir. O sea, te vas a ir de pinta, pues mejor dime. Y te quedas aquí. ¿Quieres ir a algún lado? Vamos. O sea, hagámoslo. ¿No? En ese entonces, no sé, tal vez la manera en que lo hizo, hizo que no me diera cuenta que me estaba haciendo una persona responsable. ¡Ah, señora! Entonces, eso hace que finalmente tú no lo veas como lo prohibido. ¿No? Creo que para tomar también. O sea, me dijo, oye, estaba mi tío, estaba mi abuelita, estaba ella. Y recuerdo como a los 11 años que me dijeron, mira, te vamos a dar un consejo. El día que quieras tomar, aquí está, no pasa nada. Te puedes tomar una, dos. ¿Quieres probarla? Pruébala. Este, te vamos a dar este consejo. Cuando tú quieras beber, vas a beber con personas que tú sepas que no te van a dejar abandonar. Siempre piensa eso. Siempre piensa que aquí está tu casa, puedes hacerlo. Y, obviamente, no en esa edad, ¿no? Sino se referían como a aprende. O sea, que siempre aquí estamos, no te tienes que esconder ni nada. Y el día que vayas a tomar en algún lado, siempre toma con gente que te va a respaldar, que va a estar contigo. Yo creo que nuevamente ese truco me hizo que, pues, no, no sé, nunca me llamó la atención. No fue como que, ay, este, vámonos a echar una chela sin que nos vean. No, no sé. Que para muestra un botón, ¿no? O sea, te ofrecí chelas y no quisiste. Sí, no, y bueno, digo, hay gente que se hace de la boca chiquita, ¿no? Así como de, ay, no, no, pero son, si le entran chido. Es decir, no era prohibitiva, sino al revés. Te decían, cuando quieras. Y eso, pues, hacía que, no sé, como, es psicología inversa, ¿no? ¿Son tu mamá, tu hermano? ¿Tienes otros hermanos? ¿Tienes relación con tu papá? Eh, mi papá lo dejamos, ay, lo dejamos, ¿no? Así como si yo. No, yo era muy chico. Cuando mi papá se fue, tenía como ocho años, algo así. O sea, se fue, obviamente, digo, cuando ya es uno grande, comprendes que, bueno, pues, simplemente no se entendieron. Y se fue, se separaron, lo vimos algunas veces. Y después, me parece que tuvo otra familia. Lo sabemos como por chismes, ¿no? O sea, como que nos han contado que, o sea, es decir, yo por ahí en algún lado debo de tener unas medias hermanas. Que no las conozco, pero desde ese entonces no tuve relación con él. Luego, pues, te digo, vivimos mucho tiempo con mi abuelita y después mi mamá se volvió a casa. O sea, entonces, pues, digamos, vivimos con mi padrastro. ¿Y con él tienes buena relación? Sí, nos llevamos bastante bien. Y yo creo que tiene que ver con que, pues, no sé, yo creo que, como que siento que cuentan esta historia de que, ay, llegó como el invasor, ¿no? Yo creo que también era yo muy chico. O sea, como que a lo mejor sí me hubiera tocado más grande. A lo mejor sí hubiera yo como sentido este de estar robando a mi mamá, no sé, ¿no? Pero, o sea, era yo muy chico. Entonces, como que convivimos bien sin que yo notara como que, ay, ¿este quién es? ¿Y entonces tu mamá y él siguen juntos? Pues, hace muy poquito se separaron. Ok. Entonces, básicamente, eran tu padrastro, bueno, como familia nuclear, tu padrastro, tu hermano, tu mamá y tú. Ajá, tengo un medio hermano que es hijo de mi padrastro, que es el más chico. Tu mamá tuvo un hijo con tu padrastro. Ah, claro, sí. Correcto. Ya. ¿Y con él te llevas chido? Pues, sí, o sea, digo, finalmente, pues, nosotros lo cuidamos de chico. Ya éramos nosotros, ya íbamos en la, mi hermano yo iba en la secundaria, yo en la primaria. Y, digamos que, pues, ya, desde ahí convivimos con él desde muy chiquito. Entonces, pues, también no fue como un obstáculo, este, poder hacer, pues, es que es una familia, finalmente. Es mi hermano, ¿no? Solo digo que es mi medio hermano, que nunca lo digo. Pero lo digo, pues, para que quede bastante claro. Oye, Toño, a ver, para entrar en calor de una vez. En el año 2008 salió un documental en cines en México que trató de ti. Cuéntanos un poco de lo que te pasó y por qué salió ese documental. Esto es para esas generaciones que no saben de ti, que te conozcan aquí. Cuéntanos el resumen de eso. Un resumen. Bueno, en 2005, 2005, 12 de diciembre del 2005, yo iba saliendo a la calle. Mientras vengo caminando, fui a desayunar, venía caminando. Y al momento de cruzarme una calle, se detiene un automóvil tras de mí y me suben a un carro. Mi primera impresión fue, ay, me están secuestrando, ¿no? Soy jodido, ¿qué me van a sacar? Y luego, bueno, ya escuché que el radio, cambio, no sé qué. Dije, ah, pues es la policía, ok. Bueno, se están equivocando. Me llevan a lo que hasta hoy, bueno, ya sé que eso era un ministerio público o algo así. Y ahí me empiezan a preguntar acerca de un arco, ¿no? ¿Y dónde está la pistola? ¿Y dónde están los otros? Y yo, pues, obviamente, como a cualquiera que le preguntes eso, te dice, pues no sé cuáles otros, ¿no? O la pistola, pues no sé de qué me estás hablando. Bueno, no entendía, pero ya comprendía un poco que se había implicado una pistola, unos, parecía que era una pandilla. Y deciden mandarme al reclusorio, ¿no? Como si yo fuera el culpable. Llego al reclusorio. Yo pasé ahí todo un juicio, un primer juicio, hasta que ya cuando yo tenía una sentencia de 20 años y meses y días, en ese momento, bueno, aparece Roberto Hernández y Laida Negrete, que son los productores de Presunto Culpable. Y los conocemos gracias a unos amigos que los contactaron y me fueron a ver. Y ellos empezaron a analizar mi caso. Entonces, una vez que empezó este análisis, pues decían, pues es que es increíble que tú estés aquí, no hay pruebas. Todo nos hace saber que tú no fuiste el culpable, pero ¿por qué estás aquí? Y ahí ellos comienzan a investigar, empiezan como a documentar todo lo que sucedió durante un año y medio, que fue cuando ellos llegaron, como año y medio, estuvieron grabando en todo momento. Y me consiguen un abogado, porque yo ya no tenía ni un centavo, de por sí no tenía mucho, ¿no? Pero en ese entonces yo ya no tenía ni un centavo. Consiguen un abogado que decide trabajar pro bono. El abogado es Rafael Heredia, que lo pueden ver en Presunto Culpable. Él, pues decide ayudarme, él lo analiza y como todo buen abogado que va a trabajar pro bono, me dice, yo creo en lo que dices, pero te advierto que si yo encuentro en algún momento que tú fuiste, o sea, pues te dejo o dejo de ayudarte. Entonces, bueno, él comienza a ayudarme y digamos que pasa un segundo juicio, en donde ya con un buen abogado, porque mi primer abogado resulta ser un coyote, que no tenía cédula, etcétera, etcétera, y ya con un buen abogado, etcétera, etcétera, bueno, logramos llegar al final del juicio, en donde me vuelven a confirmar los 20 años, y ya en una apelación en la sala deciden dejarme libre. Entonces, yo salgo y después de salir, pues ellos tienen mucho material en el que me parece que la primera intención era hacer como un video para YouTube, y bueno, digamos que como vulgarmente se dice, la bola se empieza a hacer grande, la bola de nieve, y comienza a haber mucha gente queriendo ayudar, en este caso aparece, por ejemplo, Marta Sosa, productora de Amores Perros, Gisely Barra, pues muchísima gente, ¿no? Carlos Puch, este, bueno, ya, la bola se empieza a hacer gigante, digo, si me aviento todos los nombres no acabo, pero se empieza a hacer muy grande, y llega un momento donde es un tema donde aparentemente gran parte de México, pues quiere ayudar de alguna manera, el documental fue el documental más visto en todo México, eso es lo que tengo por entendido, y creo que visitó en festivales 26 países, de los cuales, pues se llevó, pues bastantes premios, creo que 26 premios, algo así, y ganó un Ariel, si no mal recuerdo, ganó un Ariel, pues por creo que la labor investigativa, o algo así, y bueno, ya, digamos que llegamos hasta este punto, ¿no? Donde la gente que quiera ver como el tema como tal, pues lo puede ver en Presunto Culpable, que si está en YouTube, lo pueden ver ahí. Ok, entonces tú, cuando sale el documental, tú ya habías salido de la cárcel. Sí, claro. ¿Qué sentiste, sobre todo, con la reacción de la gente, viendo lo que te había pasado? Pues, mira, una vez que yo salí, había un... pues estás así, ¿no? O sea, hay un daño moral, mental, un desgaste físico, mental, y la verdad es muy difícil, una vez que sales, o sea, toda aquella persona que ha vivido ese tipo de cosas dentro de la cárcel, o algo parecido, ¿no? O sea, secuestro por las FARC, o no sé, pues quedas como... Pues es un evento traumático, entonces es muy difícil reintegrarte a la sociedad, pero en... pues a mí me tocó la buena suerte de poder haber salido en el documental, y esto me generó que la gente me mostrara como su aprecio, o sea, había gente que me veía en la calle y me abrazaba, después de ver Presunto Culpable. Yo fui muchas veces al cine en las presentaciones, y la gente estaba llorando, y cuando veían que yo estaba ahí, pues, digamos, te aplauden, ¿no? Yo me acuerdo que lloré mucho mientras me aplaudían y así, y esto lo único que genera es, pues, hacerte sentir mejor, es una especie de ejercicio en donde todo lo malo que tienes va saliendo poco a poco, y pues obviamente yo di pláticas en universidades, prepas, Lasalle, Tec de Monterrey, pues, a donde me invitaban a mí yo iba, y esto me sirvió como un ejercicio, como una catarsis, ¿no? El estarlo platicando y platicando, me hizo, uno, empezar a hacer que me sintiera mejor, dos, me empezó a hacer, darme cuenta que había hecho algo bueno, bueno, ¿si me entiendes? Porque finalmente tú lo haces, pero dices, bueno, yo no sé si a la gente le va a gustar, o no, si se va a molestar, o no, qué van a decir, qué van a opinar, y con esto, pues, te empiezas a dar cuenta que la aceptación es mucha, o sea, que, pues, que siento que la gente del país sentía que eso hacía falta para que empezáramos a hacer conciencia de la corrupción, de lo que sucede en las presiones, de todo, o sea, había mucha gente tratando de gritar y nadie lo escuchaba, entonces una vez que pasa esto, entonces esa gente se sentía como, no sé, como agradecida, el chiste es que a mí la verdad es que me ayudó a sanar, no voy a decir, ay, como si nada, ¿no? La verdad es que, pues, es algo que vives y que no lo vas a poder dejar atrás, nunca, absolutamente nunca, pero sí la verdad es que le agradezco a toda esa gente que a mí me apoyó, reporteros, de hecho, yo no, por respeto a la privacidad de cada persona, yo no digo nombres, ni nunca he hablado de ellos, y sí me he encontrado gente que me dice que por qué no los nombro, ¿no? Que por qué no los nombro en las entrevistas. Uno, sería sumamente difícil nombrar a tantos. Dos, esto conlleva también que si nombro a unos y unos no, también hay como, oye, ¿por qué lo nombraste a él? Pero bueno, de verdad le agradezco, toda la prensa, toda la prensa siempre fue muy amable conmigo, ellos me apoyaban, me ayudaban, los camarógrafos llegaban y me decían, no, nosotros te ayudamos y no te preocupes, te andamos cuidando, o sea, la neta es que, o sea, toda la gente, pues, fue muy buena conmigo y se lo agradezco a todos, la verdad es que también dentro de la presión yo conocí gente maravillosa, o sea, hubo muchísima gente, y discúlpenme si no los nombro a cada uno, porque bueno, necesitaremos un video, hacer mi lista y un canal de Spotify, nada más para estar diciendo nombres, ¿no? La neta, y pues que la gente si se quiere oír, ahí más o menos les paso la relación, ¿no? En el minuto 4 del capítulo 5, ahí digo tu nombre, pero la neta es que estoy muy agradecido con todo. Oye, y de todas estas personas que te ayudaron, ¿tienes algún amigo? ¿Hiciste alguna amistad? Sí, claro. Que conserves a la fecha y que sí, sea amistad de nos vamos a comer. Algunas veces se ha hablado con Roberto y la verdad es que lo que yo a veces le digo es, mira, yo a veces no te marco, ¿no? Porque, o sea, siento como que estás haciendo algo muy importante y te voy a quitar el tiempo, ¿no? Él me dice lo mismo, me dice, la neta a mí me dan ganas de hablarte, pero digo, no, pues está con su familia o está disfrutando su libertad, ¿no? Por ejemplo, me hice muy amigo, al menos lo quiero decir así porque, bueno, yo lo considero así. Me refiero a que a lo mejor yo digo, ah, pues él es ya mi amigo, ¿no? Pero a lo mejor no, a lo mejor él dice, no, pues yo igual te traje y te entreviste, pero no me estás molestando, ¿no? Pero haz de cuenta, por ejemplo, me hice muy amigo y platicamos muchísimo a Mir Galván, que era uno de los camarógrafos que estuvo trabajando en Presunto Culpable casi desde el principio. A él le encantan estos temas, entonces era como que chismábamos todo el tiempo que estábamos juntos. Amir, por ejemplo, hizo La Cuarta Compañía. Si la han visto, es justamente una película que habla de una historia en Santa Marta, Cátedra. Es muy famosa la historia, necesitan verla, no se las voy a platicar porque... Me van a decir que meto gol. Pero yo me hice muy amigo de él, todavía tenemos comunicación. Lo que digo, ¿no? A veces, no sé, a veces no les marco porque digo, bueno, pues... Y si los interrumpo, yo entiendo que como son muy buenos amigos, son muy buenas personas, si yo les digo, oye, mañana nos vemos, me van a decir que sí. Pero a lo mejor estoy interrumpiendo algo. Entonces sí hablo, pero trato de hablar, pues, la verdad, lo menos posible. Pero sí, o sea, de cuenta, hubo un tiempo donde nos veíamos mucho, o sea, íbamos a comer, o oye, vente acá, oye, estamos haciendo esto, o sea, convivíamos mucho. Ahora, pues, te digo, ya es como... También digo, tengo dos, este... O sea, mi familia, ahí hay que estar yendo y viniendo y la escuela y... O sea, la verdad es que también es complicado, pero bueno. ¿Tú te consideras famoso o eres famoso? Pues yo creo que sí, soy famoso. Finalmente salí en un documental, creo que el documental más visto de México. Entonces, pues sí, sí, finalmente tengo una fama. Que tendríamos que plantearlo bastante bien porque soy famoso con la generación de mi tiempo, ¿no? La nueva generación me ha tocado, no sé, como dos generaciones adelante que ni por enterado. Soy medio famoso para la gente de esa generación que vivió, pero siento culpable. Sí, claro. Oye, Toño, ¿y has gozado de esa fama de alguna forma? ¿Has tenido beneficios? Sí, yo creo que la fama, pues, la disfrutas porque la gente es súper amable, ¿no? Así como a lo mejor si pasa algo en YouTube o dijiste algo en una entrevista, como ha pasado con muchos artistas, y eso te, por supuesto, conlleva el que cada que te encuentren te digan eso o cuando te entrevistan te preguntan eso. Lo mismo pasa a la inversa. O sea, es como no es que sea famoso y llego y me dan más barato, no pasa. Pero sí, pero sí hay una amabilidad con la gente, la gente que ya vivió lo de la cárcel se identifica contigo. Entonces llegan, te quieren contar su historia, qué les pasó. Entonces, sí, o sea, la verdad es que eso. O sea, tiene el beneplácito de ser una persona bien recibida. Eso es lo que pasa. A donde yo llego, sea el lugar que sea, es como de, wow, eres el de presunto. Yo la vi increíble. Pásale. Estás en tu casa. Entonces, este buen trato creo que eso es una de las cosas que, sin lugar a dudas, me ha tocado mucho. O sea, creo que no es que representes los miedos, sino que a lo mejor ya una gran parte del país ha estado en la cárcel. ¿Sí me entiendes? O has estado en el Ministerio Público o has estado... Entonces, ya toda la gente lo había vivido, pero ¿cómo se lo cuentas a alguien y que lo sienta como real? Y de pronto sale presunto culpable y eso te sucede como que, pues como que dices, esto es lo que yo te quería platicar, ¿no? Que me entendieras. Entonces, hay como gente que se siente identificada, gente que ya tuvo familiares en la cárcel y que eso hace como que digas, él sí, sí me entiende lo que yo sentí. Él sí sabe lo que yo viví. Él sí. Entonces eso, que una gran parte del país ya lo ha vivido. Y que además todos sabemos que vivimos en un país con muchísima corrupción, que no existe la justicia y ese documental expuso ya visualmente por completo cómo es que pasan cosas como las que te pasó a ti, ¿no? Sí, como que ya estábamos acostumbrados, ¿no? Que siempre decíamos cosas. Es más, a veces, aunque no nos constara, decías, no, es que acá es así, ¿no? Y les tienes que ofrecer su lana. O sea, ya estábamos como muy acostumbrados, pero relativamente no se había visto visualmente un documento que mostrara evidentemente cómo suceden las cosas, de las cosas que se quejaba la gente. Entonces, pues eso se vuelve como tu prueba, ¿no? Cada que tú quieres hablar de corrupción o algo así, dices, ah, si no me crees, mira, ve esto. Que ahora recordemos que creo que también me parece que abrió la puerta, porque ahora hay más documentos, como no sé, hace no sé cuántos salieron grabaciones de dentro de la prisión, qué sucedía, y las mostraban hasta en las noticias. Eso creo que pasó. O sea, creo que generó, aparte de lo visual, una idea de que todos podemos evidenciar lo que sucede con una cámara o con un celular. ¿Y cómo no estás exento de que te puede pasar algo como lo que te pasó a ti, no? De hecho, hubo mucha gente que decía, después de ver Presunto Culpable, me hacía señas la patrulla de párate y no me paro. O sea, la neta es que da miedo, da terror pensar que te puede pasar, cuando antes era lo contrario. Decías, no, y a mí nunca me va a pasar eso, yo nunca traigo problemas, nunca traigo broncas, traigo el carro bien, yo pago todo lo que debo, etcétera. Y eso te hace un poco darte cuenta que es como casi una ruleta, ¿no? Es como ruleta y todos traen boleto. Entonces, pues, donde te toque, te toca. Y yo creo que eso es lo que daba miedo. De hecho, hubo gente que me decía, no, yo ya la verdad veo patrulla y sí me causa problemas, ¿no? Tener que hablar con el oficial y etcétera. Oye, Toño, tú en el documental decías que antes de que te metieran al reclusorio tenías deseos de muerte o precisamente de que te encerraran. Y eso, para quienes no hayan visto tus otras entrevistas, cuéntanos por qué. Para quien no haya visto mis entrevistas, pues vayan a verlas. Exacto. Pero yo tenía 26 años y justo un poco antes yo ya vivía solo. O sea, yo ya vivía, ya llevaba un tiempo viviendo solo, 26 años. Y de pronto, pues, ahora que ha pasado el tiempo, me supongo que es la crisis de los 26, ¿no? Que hablan mucho los psicólogos o los psiquiatras, no sé, acerca de eso, que hay una crisis a los 26, luego a los 40. Y en ese momento yo, pues, ya hacía rap, vivía solo, etcétera. Y me empecé a preguntar, como, o sea, ¿qué pasa con mi vida? ¿A dónde voy? No voy a ningún lado. Diario hago lo mismo. Tengo que salir a trabajar, pagar mi renta. Bueno, ¿y qué voy a hacer de mi vida? Entonces, estaba yo como en esta onda. Luego, me empezó a ir mal. De hecho, acababa de vender mi carro cuando sucedió eso. Tenía muy poquito de haber vendido mi carro. Y en ese momento, cuando a mí me detienen, yo acababa de vender la computadora. De hecho, ese día iba yo a cobrar, que ya, o sea, ya no cobré. Pero ese, o sea, yo había vendido mi computadora por eso. Porque ya no me estaba yendo bien y tenía que pagar mi renta y todo. Entonces, pues, yo estaba como en una onda de, pues, de esta cosa como, no de identidad, sino de, yo quería hacer algo en mi vida. O sea, yo, entonces, o sea, llevo un punto donde, pues, le digo a Dios, oye, las palabras textuales para que se entienda, creo que lo digo en el documental, era mátame, hazme lo que quieras, méteme a la cárcel, pero ya, o sea, ya no quiero estar aquí. Entonces, finalmente, pues, era algo así, era, o sea, lo que yo quiero es, ¿qué? O sea, toda mi vida voy a hacer esto. Y, bueno, mágicamente, muy extraño, pues, me detienen enseguida y me llevan. Y, pues, va a sonar raro, ¿no? Pero, pues, era una oportunidad de hacer algo. Entonces, yo me acuerdo que el abogado me decía, ¿cómo te sientes? Rafael Heredia me decía, ¿cómo te sientes? Yo le decía, bien, y se enojaba. ¿Cómo te vas a sentir bien si estás en la cárcel? No, no sé, me siento bien. Tengo un amigo que es, este, psicólogo, y yo le decía, oye, este, pues, vamos a jugar, ¿no? A que tú sacas los estudios y me los haces. Y me dice, no, no es necesario. Y le digo, oye, pero a ver, explícame, entonces, ¿tú qué haces en una sesión? Lo voy a resumir rápido. Mi curiosidad era, si yo te pago, ¿y qué? O sea, yo le decía a él, lo que tú me digas, la verdad, a mí no me había importado. No, dices que yo no te digo nada. Entonces, yo te digo a ti, pero pues, ¿yo qué te digo? Lo que tú quieras. Entonces, nos daba risa un poco, porque él como que yo sentía que esquivaba. Bueno, el final fue que me dijo, bueno, te voy a poner un ejemplo. ¿Tienes problemas? Sí, como todos, ¿no? Económicos, te va bien, te va mal. O sea, digo, finalmente no es algo que me truene los dedos. Pero sí, la verdad, sí tengo problemas. Y me dijo algo muy gracioso. Que es su trabajo, finalmente. Me dijo, ok, tienes problemas, sí, como todos, sí. ¿Y tú cómo te quieres sentir? Y antes de contestar le dije, no, ya entendí tu truco. Tu truco es que yo diga algo que ya no pueda contradecir. Me dice, no, ¿tú cómo te quieres sentir? Pues, es obvio que la respuesta es bien. Y me dijo, pues, siéntete bien. Percy se llama alemán, un saludo. Me dice, pues, siéntete bien. Sí, pero los problemas y, o sea, y la falta de dinero y discusiones. No, me dice, por eso. ¿Tú cómo te quieres sentir? Bien, siéntete bien. Y me digo, o sea, como que me cayó el 20. Claro, si tú te quieres sentir bien, no importa donde estés. Esa fue la decisión que tomamos cuando nos casamos. Oye, lo planeamos tanto tiempo. Nos conocimos cuando yo tenía 17. Me parece, entonces, tenía 26. Y lo veníamos planeando como todo chavo adolescente. Y de pronto nos pasa esto. Y comenzamos a hablar, mi esposa y yo, Laura, mi esposa. Y dijimos, bueno, no importa donde estemos. Yo siento lo mismo por ti. Nuestros planes se arruinaron. Pero podemos replantearnos cómo puede ser nuestra vida. Hagámoslo. ¿Lo quieres hacer? Sí. No importa dónde estás. Sigue siendo el mismo. ¿Cómo vas a reaccionar ante las circunstancias? Que te presenten, ¿no? Dicen los aldeanos en un coro, ¿no? Que la vida es como una mano de dominó y hay que jugarla como vino. Y sí. Porque la mano está ahí y tú no la puedes cambiar. Ya. Esa te tocó. Total. Oye, a ver, bueno, entonces, día uno en el reclusorio, ¿no? ¿Alguien intentó intimidarte? Ah, sí, por supuesto. Cuéntanos eso y de tus primeros días en el reclusorio. ¿Cómo te trataron los demás reclusos? ¿Si sentías miedo? O sea, ¿cómo platicanos de esas primeras impresiones? Bueno, mira, yo creo que se parece a un pueblito. Es la calle. Exactamente igual. Entonces, tú cuando llegas, pues obviamente hay gente trucha, ¿no? Hay gente inteligente que dice, ahorita lo voy a espantar para que me dé lana o para que algo, ¿no? Entonces, pues de esa gente hay en la calle también, el que pasa y te pide o el que es así o el malo y pasa y se te queda bien. Entonces, pues son cosas comunes que realmente no es porque sea la prisión, es porque, pues es un lugar chico donde hay 10 mil, 11 mil, 13 mil personas y hay una convivencia. Entonces, pues eso pasa. Entonces, pues sí, realmente golpes yo no recibí, digámoslo así. Es más como intimidación, como presión psicológica, o sea, más como que están tratando de minimizarte. Ahora, quiero explicar y que quede muy claro que eso fue lo que en mi caso sucedió. También hay gente que cuenta que llegando le fue súper mal, había golpes y, por supuesto, no lo voy a negar. Podría ser que sí, lo más seguro es que sí lo sea, pero pues cada quien cuenta como le fue en la feria. Entonces, pues sí, intimidación la hay, como en la calle exactamente igual, te encuentras al que te quiere pedir dinero y, a ver, préstame una lana y si no ahorita vas a ver. Digo, es algo bastante común. Yo desde que llegué, yo lo he platicado mucho, desde que yo llegué al reclusorio a mí me tocó mucha suerte. Así lo quiero ver. Yo en la primera celda que me tocó me dijeron, mira, aquí diario rezamos. Si tú, no sabemos si eres creyente, pero si tú crees en algo, te puedes unir a nosotros para que recemos todos los días. Pues comprende que todos los que estamos aquí sentimos lo mismo que tú. Somos como tu familia, esta es tu casa y cualquier problema que tengas vamos a tratar de apoyar. Entonces, pues yo siento que puedo hablar de suerte, ¿no? De haber llegado a un lugar donde la gente era, pues buena. Que yo considero que la muchísima gente dentro de la cárcel es gente buena. Que cometió un error, que chocó, que atropelló a alguien sin querer. Digamos, por cosas que sí estaban en su mano, como no beber y manejar, como, ¿sí me entiendes? Como quedarse dormido en el volante porque no duerme bien. O sea, yo creo que hay mucha gente común. ¿Tú cómo reaccionabas ante las intimidaciones que se te presentaban al principio? Pues, yo la verdad es que creo que a veces cuando alguien te trata de intimidar, es como un anzuelo. O sea, como que alguien lo avienta y va a ver qué pasa. Entonces, en base a eso, hay como... Digo, no sé, yo así lo platico. Pues flaco no soy. O sea, mido 1.74. No estoy flaco y no soy bratit, ¿no? O sea, ¿sí me entiendes? No sé cómo decirlo, pero yo creo que es así. Entonces, y no solo eso. Me estaban acusando de un homicidio y allá adentro todo se sabe. Entonces, pues por un lado es de, híjole, ¿no? Pues viene como por homicidio. Pues ya no está como tan papa irle a decir, este, ay, a ver. Y yo recuerdo mucho que llegué a esta población. Se me acerca un chavo y me dice, este, para mañana quiero 2.500. Entonces, no sé, pero yo siento que todo ese tipo de cosas a veces se sobrepasan con un poco de humor porque no es la respuesta común que esperas. Entonces, me dicen, no, pues quiero 2.500. Ah, pues está bien. Y me dicen, ah, pero pues cómo que está bien. Pues está bien, pues no tengo. Mañana, es que ni te esperes a mañana porque pues no tengo. No tengo, la neta no tengo. No, pero pues entonces, a ver, ¿por qué vienes? No, pues me están, yo digo que me daba mucha pena decir de lo que me estaban acusando. No, le digo, no, pues me acusan de matar a alguien. Y ya como que me dice, ah, estoy cotorreando. No es lo mismo que vayas por robarle a una viejita a que vayas por, no sé, ¿no? Por algo grande, este, o, o sea, entonces tú sí, finalmente, este, ayudaba un poco. Siempre cabe la duda en la gente de decir, sí será o no, ¿no? Porque le veo cara como de malo. Pero bueno, si seleccionáramos las caras, pues yo me hubiera agarrado una, no sé, ¿no? Una de güerito con ojo verde. Pero no. Oye, Toño, antes de entrar a población general, ¿cómo se llama esa? El lugar. Se llama, hay tres áreas. Ingreso, que es donde llegas. Pues llegas y se hacen como los trámites principales, como en lo que vas llegando y los papeles y tu nombre y no sé, ¿no? Algo así. La verdad es que no, no lo sé a ciencia cierta. Después pasas a un lugar que se llama COC, Centro de Clasificación. COC, Centro de Observación y Clasificación. Que es donde están antes de que lo sentencien, ¿no? Ah, exacto. Donde, digamos que ahí es donde vas a pasar para que te analicen y vean a qué dormitorio te mandan. Porque, pues, obviamente tienen que evaluar por qué vienes, cuánto ganabas, etcétera, etcétera. Y de ahí ya ellos van a tomar una decisión para, pues, ponerte en el lugar donde, obviamente, haya menos problema, ¿no? Por ponerte un ejemplo, si tienes a alguien que ganaba muy bien o mucho o tiene capacidad monetaria alta y lo mandas a una zona donde la gente normal que has puesto ahí no la tiene, va a haber un conflicto. Entonces, no solo es porque vas, también es si ganabas bien, si vivías bien, qué educación tienes, hasta dónde estudiaste. Y todo eso es lo que hace que te manden a una cierta área. Oye, ¿y qué tan diferente es el comportamiento en cada área? O sea, en ingreso, COC y población general, ¿cambia mucho el comportamiento de la gente? Pues, no, lo que pasa es que son, cada área tiene su particularidad. En ingreso es muy rápido, duras muy poco ahí. Duras, tal vez, entre una semana y cuatro, creo, máximo. Entonces, depende, ¿no? Depende qué tan rápido pasó tus papeles o no sé. Y ya de ahí te pasan a COC. En COC puedes durar también, creo que el límite máximo es algo así, como tres meses. O sea, oficialmente, ¿no? O sea, o dos meses. O sea, nada más en lo que se te hacen tus estudios, etcétera, y ya te pasan a población. ¿Y tu tiempo total de estar dentro, cuánto fue? Estuve dos años, cuatro meses, algo así. ¿Y entonces el comportamiento es prácticamente igual en COC que en población general? Pues, no, porque son reglas diferentes. En ingreso, o sea, es como la salida dura muy poco. O sea, sales en la mañana, comes, hay que hacer el aseo, no sé qué. Luego ya regresas a tu celda y te la pasas ahí como ya gran parte de la tarde-noche. Y ya, a una hora ya cierran tu celda y ya. Y, por ejemplo, en población, pues, hay más libertad, hay más cosas que hacer, hay escuela, hay cursos, hay muchísimas cosas. Entonces, ahí ya te permite como poder ir a más lados, ¿no? En COC lo mismo. O sea, es un patio reducido con un edificio, un patio más o menos grande. Y, pues, las visitas son diferentes a cuando estás ya en dormitorios, etcétera. O sea, cada área es diferente, pero las primeras dos áreas son muy rápidas. No dudas tanto. ¿Y sentiste miedo cuando te pasaron a población general? Sí, por supuesto. Por un lado, porque te cuentan muchas historias, ¿no? O sea, ahí mientras, antes de que tú pases, pues, todos los que ya lo conocen o que ya han estado, o los que tienen hermanos o familiares que ya lo vivieron, pues, te cuentan unas cosas que dices, no quiero. Pero, pues, es parte del proceso. Y la verdad es que cuando llegas te das cuenta que ya no era la misma cárcel. Ahí creo que sí hubo una transición donde antes la cárcel era como más dura, como que había gente con delitos más altos. O sea, es decir, para llegar ahí sí necesitabas que el delito fuera algo alto. Entonces, la cárcel, no siento que estaba tan llena, no lo sé. Pero creo que había muchísima menos. La cárcel creo que está preparada para 4.500 internos, algo así. Eso creo, ¿eh? Y creo que antes era menos. O sea, creo que la hicieron pensando en 2.500 o algo así. La verdad no me acuerdo. Pero por poner un ejemplo, ¿no? Y después ya dijeron, no, pues, necesitamos más espacio. Se pusieron más camarotes, etcétera. Subió. Estabas en el oriente, ¿no? ¿Quién era el jefe de la celda donde vivías? Todo el mundo lo sabe. Bueno, digo, es como estas leyendas urbanas. Todo el mundo sabe que en cada celda hay uno al que se le llama la mamá. La mamá es, simple y sencillamente, la persona que tiene más años en la celda. Es una jerarquía donde, pues, por un lado es por respeto. Es decir, él ya sabe cómo se tienen que mover las cosas y él es como el que te va indicando que tienes que hacer. Y conforme se van yendo, vas como subiendo de puesto. Tiene que ver con antigüedad. El más viejo de la celda es la mamá. O sea, obviamente, si llega alguien con mucha experiencia o, no sé, como dices, ¿no? Peligroso. O sea, a lo mejor llega y dice, yo, desde hoy voy a ser el mero bueno y, a ver, todos ustedes son mis chavos. Entonces, sí puede llegar a pasar. Vuelvo a lo mismo. Yo cuento lo que yo vi o lo que viví, pero no es la máxima. O sea, no es la máxima. Porque seguramente va a haber gente que ya estuvo ahí y que dice, no, es que esto es así. Bueno, sí. Sí, pero a ti te tocó otra cosa. Claro, a mí me tocó simple y sencillamente yo llegué y el más viejo era la mamá. Y eso es todo. Y te hago una pregunta. ¿Tú cuando llegaste a esa celda y conociste a la mamá? ¿Cómo era el sistema que se manejaba dentro de esa celda? ¿Te costó trabajo adaptarte a cómo tenían que ser las cosas? Pues, no, la verdad, no. Uno, es muy fácil adaptarse a cualquier lado donde llegas, ¿no? A la escuela o se tardas unos días. Realmente no es nada de difícil. Y luego hay un sistema que, pues, realmente es súper simple. Es el último, pues, es como el que le tiene que formar, le llaman, ¿no? Le tienes que formar. Entonces, tú llegas y ¿quién va a lavar los trastes? Pues, los últimos que llegaron, ¿no? Y a los otros ya tienen, uno, tienen más cosas que hacer. O sea, tienen que ir al curso, tienen que ir a la escuela, tienen que hacer. Entonces, tú que vas llegando y todavía no, pues, a ti te toca lavar pisos. Y, obviamente, siempre hay como dos, tres que son los últimos. Y son los que se dedican a la limpieza, este, o sea, hacer todo lo que tienes que hacer, ¿no? Y, obviamente, no la puedes armar de tos, ¿no? Ya no va a limpiar. Pues, puedes, ¿no? Pero quién sabe cómo te vaya. O sea, yo creo que en cualquiera es como llegar a una chamba y que te digan, ah, pues, a ver, a ti te toca levantar esto. Pero, ¿yo por qué? Se van a decir, pues, como que, ¿por qué te pones al tiro, no? O sea, lo tienes que hacer porque vas llegando. Y, pues, obvio, o sea, digo, tampoco son labores así. Pues, lávatelos tras, pues, lo hacía en mi casa, ¿no? O sea, es para decir mi esposa, chechismoso. Ah, sí, lo habrás hecho antes, ¿no? Sí, sí, sí sabrás lo que es el jabón. No, sí, pero, o sea, lávate los trastes. Bueno, sí, no pasa nada. Pero también no hay un tema de actitud, o sea, como de, si obedeces como de forma muy sumisa, pues, entonces, ¿no te va mal también? Pues, no, bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no? Es que a veces me siento un poco, este, siento que cualquier explicación que dé es un poco ambigua. Y tiene que ver con eso, ¿no? A mí, desde que yo llegué, así, lo primero que pasó fue que me pasaron y me dijeron, mira, aquí no hay, este, o sea, aquí no jugamos, no, aquí no hay bromitas manchadas, aquí no hay nada. Aquí lo único es, esta es tu casa, la vas a respetar, tienes que hacer tus cosas. O sea, ¿cuáles son tus cosas? Te paras a tal hora, tienes que lavar el piso, se saca todo, porque lo que más tenemos que tener aquí es limpieza, se saca todo, aquí diario te vas a bañar, o sea, y obviamente se refieren a que habrá gente que no lo hace o no lo quiere hacer. O sea, aquí necesitamos que diario estés limpio, aquí diario tienes que lavar, diario se lavan los trastes, entre todos cooperamos para lo que se necesite, entonces son normas comunes que las tienes en tu casa, ¿no? No es como que ahorita te vas a, no sé, ¿no? Quiero que des ochenta vueltas a la... O sea, es algo común, digamos, y te lo dicen, pues esto es así, o sea, aquí ya no hay más, no hay para escoger. ¿Había reclusos conocidos por algo en especial? ¿Que fueran conocidos afuera, así, en la tele, o si, ay, aquí está tal? Pues creo que sí había, o sea, la verdad es que yo no era muy conocedor, nos tocó estar en... Así, o sea, como que convivíamos mucho con una persona que estaba siempre ahí, luego nos decía, ay, este, ¿no quieren una torta? Era un señor, ya grano. Y de pronto, estuvimos como tres días, entonces, de pronto salió, no, que extradición a Estados Unidos por la televisión. Y dijimos, ah, jala, pues si era el señor que estaba aquí, pero, pues, o sea, tú no sabes, finalmente hay nadie que llega y te dice, ay, yo soy aquel, y, o sea, realmente la fama que tengan, pues, pues tú estás adentro, o sea, es como, no, no te enteras como de muchas cosas, entonces. La verdad es que sí recuerdo que hablaban de, de muchos en la televisión, pero nunca los conocí en personas, son personas que están como más en lugares más cerrados, o no sé cómo decirlo. Y pues nunca lo ves, porque está en, hay una, hay un edificio que justamente es como de protección, o sea, como la gente que tiene problemas grandes, como que está ahí para que no tenga roces con los demás. Entonces, hay, hay como una separación donde están ellos en un área. Entonces, eso, o sea, él estuvo aquí, pero pues yo nunca lo vi, nunca va a salir, porque ellos están en un edificio que es justo para ellos, para esa gente que ya fue muy famosa en la tele o así, ellos están como en otro lado, pues casi no convives. ¿Y qué es lo peor que escuchaste ahí dentro? O sea, es decir, ¿escuchaste algún delito que dijeras, ay, güey? Pues hay, hay muchos, ¿no? O sea, uno, pues son leyendas, porque la neta es que te lo cuentan como un chisme. O sea, no, sí, este hizo y aquel y, pero pues más es como el, de hecho, es uno de los hobbies, yo creo que gestionas cuando estás allá adentro, pues llega uno nuevo y como que el hobby es preguntarle, ¿y por qué vienes? ¿y cómo estuvo? A mí me tocaron que me decían, no manches, tú no hiciste nada y tienes 20, ¿no? Y yo que sí me rifé y hice esto y hice aquello y traigo uno. Y, o sea, pues por un lado te da como coraje, dices, pues parece que te estás burlando, y por el otro lado, pues es comprensible, ¿no? Alguien que, o sea, a lo mejor él sí, sí tiene como la malicia o la inteligencia para defenderse, para, ya él ya sabe del tema. Y tú que vas llegando y no sabes nada, te agarran de mensaje. Por ejemplo, había un chavo que traía 40 años, era, lo habían, muere una persona y, pues no sabían quién era, porque apareció ya muerto y le, la policía aparece, ¿no? Según la historia que él cuenta, que la policía le pregunta a la esposa, oiga, ¿quién pudo haber sido? No sé. ¿Pero con quién tenía problemas? No, pues con nadie. Pero algún día que tuviera un problema, ah, pues con un señor de la calle de ahí atrás se peleó. Ese fue, vamos por él. Y él se lo llevan por estar tomando con su, era su tío. Entonces llegan por el señor realmente, pero pues ya que estás aquí, pues vámonos. Fueron los dos. Y él traía 40 años. Y obviamente te contaba toda la historia, ¿no? De, pues me llevaron, yo les decía que, pero yo qué tengo que ver, si vienen por mi tío, déjenme ir y no. Y, pues, acabó con 40 años. Entonces, así, bueno, hay historias. También hay historias de los que te cuentan de que yo llegué y asalté en tal lado y me robé la camioneta, y hubo una persecución y salió el helicóptero. O sea, en todos lados hay estos mitómanos, ¿no? De que yo hice y yo fui. Pero luego, luego te das cuenta que es pura... O sea, te lo cuenta y ya de repente te dice, y me agarré del helicóptero y cálmate tú, Rambo. Tu policía ahora sí. Sí, 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 sí. O sea, entonces, pues sí dices, aguanta. Oye, ¿y entonces nunca tuviste ningún enfrentamiento a golpes? Nunca. Bueno, no, realmente a mí no me tocó porque, te digo, como quiera la convivencia es buena, es una convivencia... Pues mira, todos saben que están ahí. Dos, nadie quiere problemas. O sea, sí hay quien sale de problemas. Pero, pues, también tienen que ser roces ya muy, muy fuertes o de plano tienes que estar muy acostumbrado, ¿no? O sea, a meterte en problemas. Pero, pues, realmente la convivencia, pues, vamos a decir que es obligatoria. O sea, puede haber 10, 15, 20, 25 personas en tu celda y es una convivencia de amabilidad. ¿Por qué? Pues porque la situación lo requiere. Entonces, pues, no, es muy difícil que haya roces, aunque sí los llegue a haber, ¿no? O sea, una vez me tocó este... Con uno de los chavos, estábamos ahí parados, ni me acuerdo qué pasó, pero el piso lo estaban lavando. Entonces, había jabón y de pronto, pues, agarró y me empujó. Y entonces yo me resbalé y me alcancé a agarrar de la reja y empezamos a discutir. Pero te digo, finalmente nadie quiere problemas, no te vas a enojar por cualquier cosa, ni vas a salir de pleitos. Porque justamente eso te genera un castigo o te genera... Entonces, pues, no, o sea... Ah, pues, no sé, me echó el agua en los pies, pero, pues, sí le reclamas. Pero te digo, o sea, pues, aprendes a ser tolerante. O sea, también tienes que entender que hay muchas gentes dentro de un cuadrito y todos convivimos. Y claro, o sea, a lo mejor es más. De hecho, te das cuenta. O sea, de pronto le haces la broma y como que voltea con su cara. Y entonces, pues, te das cuenta que no está como para aguantarte y ya mejor. ¿Tu crianza, como quiera que esta haya sido, te ayudó o te perjudicó de alguna forma en cómo fue tu comportamiento dentro del reclusorio? Ahí, pues, era lo que platicamos hace rato, ¿no? Yo no sé, yo siento que mi vida fue feliz, fue tranquila, fue... Y esto, pues, creo que lo que logra es que eres una persona que puede convivir sin ningún problema con quien sea, ¿no? Así como puedes estar en la fiesta y están los borrachos y te ríes y convives, etcétera. Pues es lo mismo, porque es gente común y corriente que está ahí dentro de la prisión. A lo mejor sí hay delincuentes, ¿no? Pero realmente la mayor parte, pues, es gente común. Entonces, yo creo que, uno, pues, siento que fui feliz toda mi vida y positivo. Eso, eso creo que es mi norma, ¿no? El ser positivo siempre. Entonces, estando ahí es lo mismo. O sea, siempre, realmente tu personalidad es la que... Mira, hay una frase que dice en la cárcel que tú haces tu cárcel como tú quieras. Esa es la frase que todos conocen los que han pisado ahí. Tú te llevas tu cárcel como tú quieras. Si tú quieres llevarte a tu cárcel con problemas, pues, así puedes generarlos. Y también cuando te la quieres llevar bien, pues, te la pasas, pues, no voy a decir que bien, ¿no? Porque no, 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 es Disneylandia. O sea, no voy a discutir con alguien por algo que es una tontería, porque al rato vamos a tener otro problema y después otro problema. Aprendes a ser también más humilde, a valorar todo lo que tienes. O sea, porque ahí todo vale mucho, ¿no? Un jabón, un cigarro, algo. O sea, algo que tú tienes vale mucho. Entonces, aprendes a valorar todo eso. Y es eso lo que pasa, que tú comienzas a valorar todo, todo. Ya se enojó, mira, no lo voy a molestar. Porque a veces uno aquí afuera todo se te hace fácil, ¿no? Ah, ya se enojó mi amigo, pues, ahora más le voy a cargar la pila de puta para que se encabrón. Pero la neta es que ya estando adentro dices, bueno, no, algo tiene. O sea, es más, es muy chistoso, ¿no? A lo mejor sucede allá adentro que se te cuida, o sea, te cuidas entre todos más que si estuvieras afuera. O sea, ahí todo el mundo se preocupa por ti. O sea, llegas con un dolor y te dicen, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? ¿Cómo te sientes? Si te pasó algo, te ves a chico palado, te preguntan cómo te sientes. De hecho, yo me acuerdo que había una frase que se utilizaba mucho. No sé si se siga usando, creo que sí. Y pasa, quien sea, al saludarte te decía, ¿qué, carotas? Entonces, tú vienes, digamos, normal o con cara. Y de pronto alguien pasa y te dice, ¿qué, carotas? Yo siento, ¿eh? Ese es mi análisis. Siento que lo que te está diciendo es, ¿qué? ¿Me estás haciendo una cara fea? Y tú debes de contestar, no, jamás. Y sonreír. Y este es un sistema que funciona para que en todo momento le des una buena cara a todo el mundo, ¿no? O sea, está muy rebuscada la explicación, pero creo que así funciona. Creo que así funciona. ¿Qué, carotas? No, jamás. Y ya. Entonces, pues, así, o sea, como que la gente se preocupa. Yo me acuerdo que un día se me inflamó la muela. Y justamente cuando, o sea, cuando me vieron, me dijeron, ¿qué? ¿Qué te pasó? ¿Qué? ¿Y vamos? ¿Y quién te lo hizo? No, no, nadie. Tengo la muela hinchada. Ah, órale, no, pues, hay que ir a enfermería y vente, yo te llevo. ¿Sí me entiendes? O sea, la gente se preocupa. Pero te digo, es, somos hermanos de situación ahí. O sea, todos estamos encerrados y tú sabes que si a lo mejor él no tiene algo que yo tengo, yo te lo doy. Y cuando yo no tengo, alguien más me lo da o tú. Entonces, pues, es como, o sea, es fuerza. Sí, sí. O sea, es entre todos hay que hacerlo más llevadero, ¿no? Exacto, exacto. Oye, y en la enfermería, ahora que lo mencionas, ¿te ayudan realmente con medicina o te dan un atolondrador nada más como para calmar? Pues, esa leyenda es, este, milenaria, ¿no? Casi siempre lo pintan que, que no, le llaman servicio méndigo, ¿no? O sea, hay muchos chistes, de esos hay muchos chistes. Hay mucha gente, yo, la verdad es que a mí no, 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 no me tocó. Gracias a Dios no me tocó tener que ir a la enfermería. Digo, además de que bailaba breakdance ahí en el auditorio y así. Pero realmente, pues, no, nunca me lastimé ni nada. No me tocó ir, pero, pues, dicen que no, no hay, o sea, creo que doctor, sí hay. Pero, pues, no hay medicamentos. Entonces, de pronto, como la solución es, pues, dale un naproxen, ¿no? De hecho, es otra broma que dicen, ay, vienes sin la pierna, dale un naproxen, ¿no? Y ahí, siéntalo ahí. O sea, la neta es que cuentan eso. No me consta porque yo no fui, pero, pues, lo que cabe aclarar es que si realmente vienes con un problema o vienes grave o te pasó algo, inmediatamente te sacan al hospital. O sea, no, no es que, ahí, pues, ahí digamos que hay unos primeros auxilios, por llamarle de alguna manera. Pero si tienes algún problema ya grande, inmediatamente sales a diligencia hacia un hospital, que normalmente creo que es joco o algo así. ¿Cuáles son los códigos de lealtad más importantes entre los reclusos? Hay una frase que cuando yo llegué te la cuentan y es ver, oír y callar. Esa creo que es una frase de la calle, ni siquiera es de la cárcel, pero se aplica, ¿no? Y esto te lo dicen para que no tengas problemas, es lo que te dicen. Mira, si no te quieres meter en problemas, ver, oír y callar. A ti no te importa nada. Tú no sabes nada y tú no te metas en ninguna cosa que no te llame. O sea, si no es tu asunto, ni te metas. Y este respeto no es que te lo impongan, es que tú lo sabes. El más viejo, pues, es el que tiene más, es el más conocedor, es el que más sabe, es el que ya se la sabe de todas, todas. Y las jerarquías, pues, van bajando. Por ejemplo, los donde duermes. Cuando ya llevas más años ya te toca camarote. Obviamente se tiene que ir a alguien que traía ese camarote para que a ti te toque. ¿Ya tiene algún momento que te tocó dormir fuera de la tumba? No, siempre me tocó tumba. Sí, no, es que no duré tanto, ¿no? ¿De qué tipo de corrupción hay dentro del reclusorio? Pues, como ya lo platiqué, ¿no? Ya vimos videos en YouTube de las noticias, este... Gente que ya grabó con celular allá adentro, que ya te mostró como todos los problemas que hay allá adentro. Fíjate, una vez me contaron una historia. Creo que tiene mucho que ver con estas leyendas que había de otras cárceles, ¿no? Entonces, un día me contaron una historia, que se dice que es real, donde aparece que en X o Y cárcel en algún momento quisieron quitar la droga. Y, obviamente, hubo un motín. Y en ese motín hubo muchos problemas. Y, pues, no sé si el gobierno finalmente decidió... Creo que esta es una historia que la podrías buscar en YouTube. Que tendría que dosificarlo. ¿Por qué? Pues, porque no los has pasado por un programa de desintoxicación y son adictos. Y, entonces, tú le quieres quitar de tajo esto y, por supuesto, eso no es posible. Entonces, pues, digo, ya pensando en esta historia, digo, finalmente hay cosas inevitables que, aunque no las quieras, son necesarias. Porque, si no, se te descontrola todo. Entonces, pues, corrupción la hay. Como en la calle, como en todos lados, como en todos los países. Y, donde haya humanos, hay corrupción. Exactamente. Donde haya humanos, haya juegos de poder, haya limitantes, siempre va a haber alguien que diga, bueno, ¿y tu limitante cuánto cuesta? Y puede haber gente que diga, ah, pues, órale, ¿no? Va, si tú traes y yo me puedo hacer menso, hagámoslo juntos. Entonces, pues, es común, es común. Ya, digamos, esta ya no es una leyenda, ¿no? Esto, pues, ya está súper demostrado la corrupción. ¿E hiciste amigos dentro que conserves hasta la fecha? Sí, eh, por cierto, bueno, para que no diga que, que no, este, lo, lo nombro. Él no. Pero el otro día que me llamó por teléfono me dijo, este, oye, este, si es que me comentó mi amigo que por qué nunca los nombra a ustedes. O sea, a ellos, que por qué no, le digo, mire, yo lo hago por respeto a ustedes. O sea, no digo nombre, apellido, apodo, porque yo no sé si eso les vaya a causar un problema y yo voy a hacer, pues, me voy a sentir mal, ¿no? Finalmente yo no soy responsable de nada, pero, y entonces, este, le dije, ah, pero no hay ningún problema. En la próxima entrevista, pues, lo mando a saludar, ¿no? Que, por cierto, pues, es Chacón, que era la mamá de la celda donde yo estaba. Era Chacón. Entonces, la verdad es que terminamos siendo, te digo, al final, cuando, antes de que yo me fuera, ya comíamos juntos todos, este, siéntense a la mesa, vamos a comer, preparamos entre todos. La verdad es que ya la convivencia era bastante buena. O sea, ¿Chacón sigue ahí adentro? No, Chacón ya salió. Si Chacón ya salió, le mando un saludo a Chacón, que siempre me habla por teléfono. Y, fíjate, a veces él me llama y me dice, ¿cómo estás? Que no sé qué, este, Toño, ¿cómo te lo has pasado? Ya platicamos un poco. Y en alguna de las oportunidades donde platicamos me dijo, me gusta hablarte porque lo que me pasó o nos pasó no lo puedo contar, no se lo puedo contar a quien sea porque no me entiende, me dijo. Y a veces se asustan, como que tú lo cuentas y quedas como mal, como si tú hubieras sido el malo y nunca dejaras de serlo. Me dice, pero contigo, pues yo sé que podemos hablar porque nos entendemos, sabemos de lo que hablamos, de cómo se siente estar ahí. Entonces, la neta es que de repente me habla y a mí me da mucho gusto y hemos quedado de que, ah, porque desde que salió yo no lo he visto, ¿no? O sea, nada más un día me habló y me dijo, ya estoy afuera. Y es, o sea, pues te da mucha emoción. Dices, ya está afuera, ¿y dónde? Y entonces, digo, no voy, no digo dónde porque él trabaja. Creo que, este, no, no voy a decir porque sí van a decir, ah, trabaja aquí y tiene este nombre. Pero bueno, le mando un saludo a Chacón, pero sí, la verdad es que, pues platicamos bien, convivimos bien. Yo me imagino que a veces cuando tiene ganas de platicar de algo así, pues me habla. ¿Visitas a alguien dentro del reclusorio? No, cuando yo salí, hay un chico que sale en, al principio del documental, que sale echándose una marometa. Bueno, pues graciosamente yo llegué, un día me dicen, tú bailas break, ¿verdad? Sí, hay un, en el auditorio hay un chavo que baila break, siempre baila ahí. Ah, pues voy a ver. Entonces fui, y ya viéndolo bailar, él estaba bailando, de pronto, pues es muy amigable. Voltea y me dice, ¿tú bailas? Le digo, sí. Yo ya viejo, ¿no? Porque realmente empecé como a los 16, duré un tiempo. Luego lo dejé un tiempo y fue cuando me metieron. Entonces yo ya tenía rato sin bailar. Pues órale, vamos a darle. Órale, sí, ya, y ya empezamos a bailar. Y de pronto, entre la plática, me dice, ¿tú de qué crío eres? Y le digo, no, pues del crío X, ¿no? Y me empieza a reclamar. Me dice, no, tú no puedes ser de ese crío. Sí, yo era de ese crío. Tengo mi credencial, era así y así. No, sí, sí era así la credencial, pero tú no puedes ser de ese crío. ¿Por qué? Pues porque yo soy de ese crío. No, tú no, yo a ti no te conozco y no, la neta no te topo. No, que sí. Entonces mientras estábamos ahí en la discusión, le digo, ah, ya sé quién eres. Eras una cosita así cuando yo bailaba. Y de pronto él me dice, ah, tú eras el que hacía el helicóptero botado. Ya dimos, ya dimos. Bueno, él, nos hicimos amigos, bailábamos juntos, o sea, estuvimos bailando ahí. Pues es una terapia mientras estás ahí, ocuparte. Y pues ya cuando íbamos más adelante platicando, yo un día le dije, mira, si yo algún día me llego a ir antes que tú, yo te voy a venir a ver. Te lo prometo. Y él me dijo, no, sí, yo también. Entonces cuando yo salí, me sentí en la obligación de irlo a ver. Pues no apoyo económico porque yo no tenía nada, pero moral sí. Es muy difícil haber estado, salir y luego volver a entrar, aunque sea como visita. Es, o sea, yo me acuerdo que el corazón casi se me salía. Y no pasaba nada. Simple y sencillamente, pues si acabo de salir y ahora ya le estoy entrando a ver a mi amigo. Pero dije, bueno, yo se lo prometí, tengo que entrar. Que fue muy chistoso porque llego, le mando a hablar, llega, se sienta conmigo, empezamos a platicar. Y le digo, es que yo te prometí que iba a venir si me iba primero. Y me dice, es que estás loco porque yo no hubiera venido. O sea, le digo, bueno, ya. Y platicábamos así, luego, pues, traté de ayudarlo un poco. Me decía, oye, lleva el papel aquí, lleva el papel allá. Gracias al destino, a Dios, a la suerte, ya está afuera. ¿Y a ti quiénes te visitaban? O sea, es una pregunta doble. ¿Quiénes te visitaban y cómo son las visitas? Ah, me visitaba mi mamá, algunos amigos. Antes, si te permitían que entraran amigos, creo que ahora ya cambió. Creo que lo hicieron solo familiares directos. Ahora solo hermanos, o sea, familia como tal. Sí. No lo sé, creo que es así. Pero en ese entonces todavía podían entrar amigos, así. Entonces, pues, varios amigos fueron a verme. Mi mamá, obviamente. ¿Quién más? ¿Tus hermanos? Mis hermanos, no. Y mis hermanos, no. Y yo le decía a mi mamá, bueno, no los traigas. O sea, porque de hecho tú decides quién te visita porque tú los apuntas en un cardex. Entonces tú dices, ah, que venga tal. Entonces yo me aventaba la de, no, este, es que tengo que apuntar a este y a este y a este. Pero ellos no. Entonces, pues, yo lo que hacía un poco era cómo protegerlos. Pues, pues, familiares. Iba mi abuelita, iban mis tíos. O sea, si iban, pues, toda mi familia. Y los lugares que me sobraban, porque creo que lo puedes cambiar cada tres meses o algo así. Entonces, ¿sabes de cuenta? Apuntaba dos, tres amigos que iban. Me veían que la verdad es que también les mando un saludo y un abrazo. Hubo bastantes amigos que estuvieron ahí, que todo el mundo lo pudo ver en presunto. Que me llevaban comida, que me mandaban dinero. Miguel, por ejemplo, yo sé que su familia juntaba dinero y le daban a mi esposa para podernos ayudar. Había gente que daba comida. No sé. Raimundo. Su mamá de Raimundo. Es decir, digo los nombres para que sepan que son ellos, ¿no? Pero. Oye, ¿y esa comida que te llevaban la compartías con tus compañeros de celda? Sí, claro. Como ya lo dije, ¿no? Son reglas de convivencia común. Entonces, todos comparten los alimentos. Sí, que de hecho yo era el que creo que menos llevaba, ¿no? O sea, me refiero a que, pues, me llevaban, comíamos en la mesa y lo poco que me sobraba, pues, ya lo subía. Y sí, pues, hay chicos a los que no tienen visita. Y ellos, pues, como que te ayudan de una forma y tú les ayudas de otra, ¿no? Oye, ¿quieres comer? Pues, ahí hay. Pero la verdad es que había otros chavos que les llevaban así, o sea, bolsas enteras. Y lo que hacían era de, mi mamá les mandó. O sea, sí, ahí es, se lo puedes preguntar casi a quien sea. Hay señoras que, no sé, no sé si tienen la posición económica, pero que mandan comida para todos los de la celda. O sea, entonces, pues, guau, ¿no? Así de, nos mandó ceviche y dices, guau, güey, o sea, no, pues, chido. Y, pues, así eran varios. O sea, varios tenían como ese poder económico, ¿no? A lo mejor no los venían a ver diario, pero el día que los venían a ver, pues, les traían unas bolsotas tremendas de llévales a todos los chicos. ¿Qué cosas aprendiste ahí a nivel profesional y a nivel personal que antes no supieras? A nivel personal, sin lugar a dudas, yo creo que mejoras. O sea, mejoras en todos los aspectos. Vea, eso ya es decisión tuya, ¿no? Pero me refiero a que, pues, aprendes, ¿no? Aprendes uno a valorar tu libertad. Y valorar tu libertad tiene ramificaciones muy extensas. Desde poder tú salir a dormirte media hora, así, me voy a dormir aquí en mi patio y me vale. Hasta ver, por ejemplo, en tu casa, no sé, alguien necesita algo o algo, el enchufe se está cayendo y es que es mi casa, como te enseñan ahí, ¿no? Es que es tu casa y tú cuidas tu casa. Así lo dicen, ¿no? Es tu casa y estos somos tu familia. Entonces aprendes eso. Aprendes, o sea, mejoras, a eso me refiero, mejoras en todos los aspectos. Entonces comienzas a valorar todo. Era lo que yo, no sé, ahora ya me siento viejo y siento que se me acaba el tiempo. Y no porque sienta que me muero mañana. Igual y sí, podría ser, no lo sé, ¿no? Igual si me muero van a decir, ah, tenía voz de profeta. Pero si no, o sea, yo tengo esa sensación de decir, yo tengo que hacer todo lo que quiero en mi vida porque se me acaba esto. O sea, llegar a un punto donde ya no voy a poder verdaderamente. Y esto es lo que me impulsa a hacer tantas cosas, ¿no? Que platicábamos que y reparo y hago y voy y vengo y productor y los videos y la música y escribo. Y te platicaba que estábamos haciendo una película. Me daba risa porque mi hijo, veo con mi hijo Gumball, se llama la caricatura. En esa caricatura sale Gumball y en un momento rentan un DVD y se les rompe o algo así. Y quieren ellos hacer la película para devolverla. Entonces, súper chistoso porque sale director Gumball y Darwin, escritor Gumball y Darwin. O sea, se hacen todo, actores Gumball y Darwin. Y entonces, pensando en esto que te decía de tienes que lograr todo, comencé a escribir una historia, cliché, clichés, de alguien que no le queda mucho tiempo, ¿qué harías? Es una pregunta bastante válida. ¿Qué harías si mañana ya no estuvieras? Y eso, o sea, yo creo que aprender a vivir así te genera de lo tengo que hacer ya. ¿Y tú crees que ese aprendizaje solo te lo genera una experiencia negativa? No, por supuesto que no. No, pero es mucho más fácil aprender con las cosas que te duelen, te lastiman, te hacen sentir mal, que te lastiman psicológicamente, que con las cosas buenas. Al contrario, las cosas buenas a veces nos hacen que empecemos a pensar que todo es fácil. Y esto causa un problema. O sea, quiero decir, como vamos a poner un ejemplo, ¿no? Imaginemos que como hoy que se puede ganar dinero haciendo contenido y que pareciera que no trabajas, ¿no? Que los que hacemos eso sabemos que es mortal tener que grabar un video. O sea, son días enteros trabajando sin parar. Pero aparentemente parece que lo único que haces es prender tu cámara y sentarte y hablar, ¿no? ¡Ey, soy tal! ¡Estoy bien divertido, chido! Y esto genera que la gente, pues muchos chavos digan, ah, pues yo para qué estudio, ¿no? Porque voy a ser youtuber o voy a ser tiktoker o no sé, ¿no? Entonces creo eso. Los momentos, es más, hay una frase por ahí en Facebook, ¿no? Que dice, los momentos duros generan gente fuerte y los momentos suaves generan gente muy suave, muy light. Mira, yo en algún momento decía, no, pero es que no está mal, porque no sé qué. Le digo, mira, yo solo entiendo una cosa. Yo solo entiendo, por ejemplo, había una discusión donde se le está aplaudiendo a quien no se esfuerza y que está bien y que está chido y que no le digas nada. Y yo les decía, mira, es una carrera y al que gane, todo el que gane, el que cruce la meta, le voy a dar un videojuego el más caro, el más nuevo. Bueno, pues claro, todos van a ir hasta caminando, van a cruzar la meta y les voy a dar premio a todos. Darle premio a todos genera que ya no tengo que esforzarme por nada. O sea, si me van a dar el premio, ¿para qué me voy corriendo? No quiero ser el primero, no quiero ser nada. Me lo van a dar. Me lo van a dar, por supuesto. Y esto va a generar que no haya gente que se esfuerce y, al contrario, la gente que se esfuerce va a decir, no tiene ningún sentido que me esfuerce porque me esfuerzo, pero nadie reconoce mi esfuerzo porque a todos los premian igual. Yo entiendo que para la generación nueva son ideas de viejo, ¿no? Hay que entenderlo. Sí, porque no tiene nada de malo ganar dinero esforzándose lo menos posible o haciendo lo que te sale bien. Y hay gente que le sale súper bien salir hablando o describiendo cosas, paisajes. No sé, está chido. Pero yo creo que sí hay una sobresaturación de... En serio, yo ahorita busco algo y me aparecen 30 mil cosas que la verdad no quiero ver. Pero me las tengo que estar así de... Oye, ¿hay muchas relaciones homosexuales dentro del reclusorio? No, de hecho hay un dormitorio que es justamente para homosexuales. Pues sí, ¿no? Para homosexuales. En ese entonces era el anexo 8. Ahora no sé, creo que ya cambió. Y ha cambiado varias veces. A cada cierto tiempo creo que los cambian. ¿Por qué? La razón no lo sé. Solo sé que pues como que cambian los dormitorios. Y justamente ellos están un poco apartados. Pues eso, para que no haya bullying, ¿no? Roces o cosas de esas. Y pues también hay quien es sabido de tener relaciones así. Y pueden ser pareja, novios, amigos. Entonces no pasa nada, ¿no? Oye, ¿y qué tan cierto es esto que usted no soy gay, pero pues ya ni modo, porque no tengo con quién? Pues es que hay visita. Además puedes tramitar una visita conyugal, ya sea con tu novia, esposa. De hecho, conozco gente que ahí en la visita, o sea, una persona vino a ver a su hermano, pero se trajo a su prima porque lo acompañó. Y esa prima conoce al que está adentro y se enamoran y se casan. Hay muchos. Contrario a lo que dicen, por ejemplo, de la cárcel para mujeres, ¿no? O sea, allá sí hay como un rezago, ¿no? De visita, por decir una tontería. Hay un rezago de visita. No hay casi visita. No hay muchos hombres que vayan a ver a sus mujeres. Al menos eso es lo que tengo por entendido. O sea, son como muy abandonadas. Entonces allá platican que pues prefieren estar. Ah, pues es que yo mejor me enamoré de ella y nos hicimos pareja. Pero acá siento que hay mucha visita. O sea, no sé, yo en la hora de visita tú ves el reclusorio lleno. Nada más no poder. Contrario a que no he visto escenas de ese tipo en la de mujeres. Y cuando las he visto veo señoras, veo hermanas, veo... Pero casi no veo hombres. ¿Qué tan cierto es esto de que a los violadores les va especialmente mal dentro de los reclusorios? Yo creo que hay que definir en la realidad, según mi opinión, que antes había una cárcel que era de una forma. Cuando la cárcel no se llenaba de gente. Como el otro día dijo un amigo que estuvo ahí, estuvo claro seis días, y dijo, pues yo nunca vi. Yo también diría eso, pues yo nunca vi. Seguramente sí llega a pasar. ¿Sí me entiendes? Es que es obvio. Cuando vas por un delito de esa índole, pues obviamente eres segregado, ¿no? Porque moralmente, aunque unos van por robo y unos van por lo que sea, eso ya es castigado moralmente entre toda la gente. Y por eso mismo, pues sí, así eres como asediado. Pero recordemos que eso se guarda en secreto. Aunque hay cuchicheos, ¿no? Ah, ese viene por esto y este viene. Pero realmente a ciencia cierta no lo sabes. O sea, sabes lo que él te cuenta. Si él te quiere llegar a contar que viene porque se mascó tres chicles, pues tú no tienes cómo decirle, no es cierto. Sí, no, de hecho sí llegaba a pasar. Volvemos a la historia de la Cuarta Compañía, ¿no? Que es una película justamente de la cárcel, que habla de la cárcel de Santa Marta. Y ahí creo que hay una onda. Sí, en muchas películas mexicanas antiguas pasaba eso de que, ah, ya llegaste chiquito, ¿no? Y sacaban el palo. O sea, sí, seguramente sí pasaba. O sea, pues es una selva. Es una selva, era una selva sin ley. Pero recordemos que, pues sí, la verdad es que todo ha cambiado. No quiero decir que no siga sucediendo. Podría estar sucediendo, pero ahora hay cámaras, creo, dentro del reclusorio. Hay más control. Oye, y para terminar con las preguntas de la parte de dentro del reclusorio y ya después desde afuera. ¿Tuviste problemas alguna vez con algún custodio? No. O sea, problema como tal, no. Digamos que tú, mientras cumplas tus, como tus horarios y tus listas y así, no tienes ningún problema. Absolutamente ningún. ¿Por qué? Pues sí, o sea, finalmente eres, ellos tienen que estar atentos de una cantidad enorme de gente. Y si tú no le das molestia, pues para él mejor, ¿no? Es como de, ah, mira, pues este es, digo, como hasta como en la escuela, ¿no? O sea, todos estos son los bien portados y nada más tengo a mis ocho, diez, quince que, híjole, son, este, el diablito. Pero, pues estos no tengo bronca porque, pues con estos estoy como bien. La verdad es que yo le hablaba bien, vuelvo a lo mismo lo del respeto, ¿no? Ah, ¿qué pasó, jefe? Ah, que en algunos momentos te llegan hasta a pedir un favor, ¿no? Oye, ¿me puedes ir a traer esto? Oye, ¿me puedes traer agua? Sí, sí. Es que hay mucha gente igual. O sea, hay mucha gente común. Eso es lo que me considero, como alguien común. Y es eso. Y hay mucha gente común. Imagínate, había uno que había tirado unos tamales, ¿no? Y estaba ahí. Había uno que se fue a tomar y en una cantina le roban la cartera. Ya no traigo para pagar. Ah, es que te viniste a chupar sin dinero, ¿no? Y estaba ahí adentro. Entonces, a eso voy. O sea, es gente común, común. Es gente común que relativamente no son delincuentes. Entonces, hay errores y esos errores los llevaron ahí. Por aquí se oye. Y hay muchísima gente así. Que era lo que se alegaba un poco cuando hablábamos acerca de eso. Como, pues es que no deberías de tener la cárcel llena de gente común por delitos que no tienen sentido. ¿Cómo y cuándo te enteraste de que saldrías libre? Ya habíamos llegado a la parte de la apelación. Apelamos, se fue a la sala. Pasó muy poco tiempo. Porque normalmente dicen, ¿no? Que tarda en tres meses la contestación. Y en esta ocasión fue muy rápido. O sea, pasaron como 15, 20 días o algo así. Y me llega mi notificación. Llega alguien a buscarme. Voy. Y yo cuando llego, yo lo cuento así, ¿no? Porque fue tal cual pasó. Llego a la mesa donde te notifican. Y me dice la señorita, ah, este, ya tengo aquí tu resolución, no sé qué. Y le digo, ok. Pero cuando yo volteo, veo las hojas y traen un sello que dice sentencia. Entonces, pues yo así como que dije, Dios mío, pues ahora sí ya. La verdad es que sí es un golpe fuerte. Y yo creo que me vio la cara y de pronto me dice, no, 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 no. A ver, a ver, espérate, espérate. Mira, hasta acá atrás es la resolución. Entonces, ah, bueno, y ahí me entendí que sentencia es ya sea buena o ya sea mala. Entonces, o sea, solo es la resolución. No es que sea una sentencia condenatoria. Ya me enseñó la hoja de al final, este, la leí. Y decía, este, se requiere su inmediata liberación. Este, bla, bla, bla. Y yo en ese momento, pues no entendía como que estás como en, no sé quién me regañó y me dijo, no digas que estás en shock porque shock es otra cosa, ¿no? Pero bueno, como, como trabado, ¿no? Como pasmado, como no entiendes. Y entonces yo lo leía y yo le decía a la señorita, pero, ¿cómo? Y me decía, sí, pues ya te vas. Pues sí, pero, ¿cómo? No, pues ya te vas. Y leía yo la hoja otra vez y pues decía lo mismo, obviamente. Y volvió a voltear a la señorita y le decía, pero, o sea, ¿cómo? O sea, ya me voy, pero, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? Me decía, por eso ya te vas. Yo creo que me vio, me vio, pues como que yo no podía como procesarlo. Y me dice, a ver, espérate, espérate, cálmate, tranquilo, respira. Me dice, mira, aquí dice que eres inocente, que ya te vas a tu casa, tú te vas a ir a tu celda. Alguien te va a ir a buscar en unas horas. Parece que se tarda porque tienen que, la manera en que parece que funciona es que primero tratan de tener a todos dentro de sus celdas. Entonces tiene que ser un horario donde ya no haya tanto movimiento para poder enfocarse en dejarte ir. Entonces, de mientras no, si te tocó a las dos, no te puedo dejar ir así. Aunque la ley dice que lo tienen que hacer, ahí dice, su inmediata liberación. Pero volvemos a lo mismo, o sea, a lo mejor es muy complicado tener a la gente y luego dejarte ir ahí mismo. Entonces esperemos a que todos entren en la noche y hacemos el proceso con más calma, menos gente. Y ya, o sea, como que te empiezan, ya, yo recuerdo que ya no le entendí, porque me dijo, pero yo no le entendía, le digo, este, y ya me dio pena preguntarle. Pero yo no entendía. Ya te vas a ir a tu celda, man, y por ti, ya te vas a tu casa. Y yo luego volví a preguntar, pero dije, ya, esto está absurdo, ya. Ah, no, pues muchas gracias. Y yo venía así como, como zombie caminando. Y yo me acuerdo que, se me hace ahora chistoso, pero yo venía saludando a todos. Jefe, este, ¿qué onda? No, o sea, no sé, pues era este, esta onda rara. Y ya me fui caminando, llegué a la celda, me dicen, ¿qué pasó? Y ya les digo, no, pues que ya me voy. Pero, pues, ¿cómo que ya te vas? Es más, eso fue en el pasillo. Había, había gente ahí, todavía era horario. Y ya les enseño el papel y no sé qué. Y todos, no, que ya se va y no sé qué. Porque de emoción, quien sea que se vaya, pasan dos cosas. Te da emoción, pero te da tristeza. Emoción porque él se va, pero tristeza porque tú te quedas, ¿no? Te quedas como aconjojado, como, no sé, sufres cada que alguien se va. Y entonces, dejo mi papel ahí y me meto. Y cuando llego a mi celda, me dicen, no, ¿qué pasa? No, pues ya me voy. No, no seas chismoso. ¿Y dónde está tu papel? Ah, pues, ah, pues no, pues quién sabe. Y ahí me tienes, o sea, como que no entiendes. Es como si te enseñaran, no sé si has visto, este, de pronto, problemas matemáticos. Alguien te explica y dices como, o sea, te escuché, entendí todo lo que dijiste, pero no te entendí nada. Ah, sí. O sea, tú no captas que ya te vas. Entonces, dejé mi papel, regresé por él, todos, pues, muy emocionados, todos así de, ya se va, increíble, y corrían, y llevaban el papel de un lado al otro, y pues yo estaba ahí como, no, no sé, estás nervioso, asustado. Ya después de un rato, sí, ya efectivamente llegó el chavo por mí, oye, que ya te están hablando allá, y pues como todos hacen, ¿no? O sea, les di mis cosas, y quédate esto, y quédate aquello. Esa es una pregunta, ¿qué tenías, qué les diste, a quién le diste qué? Pues no tenía casi nada, en realidad mis cosas estaban dentro de una bolsa de esas de mandado, que era la bolsa con la que yo siempre bajaba a mi visita, y subía igual, o sea, con unos toppers, y unas revistas creo que tenía, o sea, la verdad no había nada, la poca ropa que yo tenía, que era la que usaba, y pues así, de que si te sirve, hermano, pues, muchas gracias, y, o sea, con todos, pues, despidiéndome, y todos, como, obviamente, como queriendo ahí medio chillar, pero, pero, pues, este, esta onda de que somos los machos, ¿no?, los hombres, y no chilles, y, o sea, la verdad es que, pues, a todos se nos veía ahí la lagrimita, ahí casi a puntito de brincar, conviví con 25 personas, dos años y medio, diario, así, codo con codo, ¿no?, entonces, pues, te acostumbras, o sea, te acostumbras, es como cambiarte de casa, que dices, no pasa nada, pero sí pesa, o sea, dices, mi casa, y el rinconcito donde ponía mis cosas, y mi cajoncito, o sea, hay cosas que, y eso te genera como, como una revoltura de panza, o sea, así es, y además te da miedo salir, o sea, si hay un, no sé por qué, simplemente te da miedo, no sabes qué hay afuera, aunque vienes de allá, ¿no?, pero ya pasó tanto tiempo que no sabes qué va a haber, entonces, a ti te da miedo salir, yo diría que temor, o sea, te da temor salir, dices, me quiero ir, pero me da miedo, no quiero, no sé, no me quiero enfrentar a tener que salir por la puerta, ¿y qué?, y lo primero que uno piensa es, pues, no va a haber nadie afuera. O sea, tú no tenías ir a toda la gente que había afuera esperándote. O sea, sí, pero digamos, cuando me acababan de notificar, ni ellos sabían que yo salía, ni yo podía como hablarles, ¿no?, porque es un proceso hablar por el teléfono, porque si ir, formarte, si hay gente, pues, espérate, y ya no había como el tiempo. Entonces, recuerdo que alguien me ayudó, como que alguien me dijo, como que le dijeron a los que estaban formados en el teléfono que yo ya me iba, entonces, les fueron a decir, dale chance, y entonces ya fui, ya el cuate ese ya me dijo, pásate, pásate, si ya te vas, hermano, avisa. Entonces, yo ya hablé, no me acuerdo, creo que ni me contestaban, pero me acuerdo que hablé y que les dije, oye, yo ya me voy, o sea, ahí avísales a todos, porque, pues, yo ya no puedo hablar, o sea, me dieron un minuto para hablar, creo que hasta la tarjeta me la apreció el que estaba hablando, porque yo no traía. Entonces, pues, ya hablé y todo, y ya, este, pues, sí, digamos, ya el proceso que pueden ver ahí en el asunto, ¿no? Es muy largo. Que pasas mesa por mesa por mesa, y tienes que repetirlo todo. De hecho, uno de los datos chistosos que a mí se me hacían es que cuando entras, te preguntan todo, ¿de qué es esta cicatriz? ¿Y de qué te pegaste aquí? ¿De qué te pegaste acá? Entonces, yo aquí tengo una cicatriz. Y cuando me preguntaron, esa cicatriz, estábamos en la calle, yo era breaker, y de pronto me dice un cuate, échate un mortal. Así, de la nada. Pues, órale. Y a la hora de que le hago así, muy chistoso, porque cuando brinco se va la luz. Entonces, me sacó de onda, y pues, di la vuelta, y se caí con las manos, pero sí me golpeé aquí. Entonces, pues, cuentas como la historia, y al salir, tienes que decir exactamente lo que dice el papel de lo que dijiste. Medianamente se entendería que es para que concuerde que eres tú, que te sabes la historia, cómo la contaste. Entonces, era muy chistoso, ¿no? Porque, ¿y esto cómo te lo hiciste? Ah, pues, aquí en el helicóptero. Estabas en el helicóptero, es un ejercicio que se hace así en el wake dance, y lo botaba con los brazos, y esa vez me falló, y entonces raspe aquí. De hecho, no me golpeé, sino solo fue un raspón, pero sí me abrió. O sea, pero, así, te tienes que saber. Dicen que si no te lo sabes, te tienes que esperar. De hecho, un chavo por los nervios no se acordaba, y lo mandaron a la pila otra vez. Entonces, te dicen, ve allá, cálmate, tranquilízate, y cuando te acuerdes, bien. Sí, realmente, ese día salían como seis, nada más. Entonces, te digo, es un proceso bien tardado. O sea, como que tú vas en la primera mesa, y hasta que termina el de la primera mesa contigo. Es el que verifica tus historias, cómo vienes, señas particulares, si traes tatuajes, todo. Tato como te pasa. Y luego de ahí vas a otra mesa. Y esa otra mesa lleva otro proceso. Es como un proceso para corroborar que si eres la persona que dices ser, pues tienen como sus formatos, ¿no? De cómo se hace. Mi mesa por mesa vas pasando. Hasta que llegas a la última mesa, que es justo donde está ya la salida. Entonces, pues ya ahí es cuando me dicen, ¿y cómo se va? Absuelto. Ay, ya me da la emoción. Pero bueno, y ahí fue cuando salí por la puerta, y como te comento, yo realmente no sabía que iba a haber gente afuera. ¿Qué sentiste cuando viste a toda esa gente? Pues es que son emociones encontradas, es muchísimo. Es como que sales y es emoción, pero es miedo, pero no entiendes. Pero yo me acuerdo que salgo hablando con Roberto, y yo me acuerdo que me temblaba la voz afuera. O sea, yo así, no, pues ya estoy afuera, ¿no? Pero yo no entendía todavía, de pronto a alguien se le ocurrió, estas ideas que están muy arraigadas. Quítate la ropa y tírala y aviéntala viendo para el norte. Y así, o sea, es como, sí, sí, o sea, y quítate la ropa. Entonces ya pasó todo eso, pero sí, te digo, yo no sabía. De hecho, ya estuvimos ahí, platicamos, ya dijeron, vámonos para que duermas y ya mañana vemos si hacemos café o algo. Y vámonos. Entonces yo me acuerdo que no, no sé, o sea, es que era súper raro, súper raro. Y que así se siente, o sea, como no sabes, no entiendes cómo te sientes, si me siento bien, pero mal, pero triste, pero, o sea, no me puedo sentir contento porque sigo teniendo miedo. Entonces es como, es bien difícil. Ese día yo lo platico como algo muy raro. Llegué a mi casa, pues yo ya no tenía casa, ¿no? Ya no tenía ropa, yo ya no tenía nada, todo se había perdido. Pero llego a mi casa y recuerdo que ese día dormí en el piso. O sea, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? No puedo dormir en el colchón, no puedo. Por un lado, pues la gente que te rodeaba ya no está. Entonces me sentía solo, este, ella estaba en la cama, el colchón, pues no, como se me hacía como incómodo, ¿no? Tanto tiempo en el piso. Entonces, pues me dijo, no, no pasa nada, pues bájate. Y ya me bajé al piso, ese fue mi primer día que me dormí ahí. ¿Cuánto tiempo te tomó regresar al colchón y sentirte cómodo? No, creo que al segundo, tercer día, pero pues lo hice por ella, ¿no? O sea, yo creo que a veces la gente dice, pues lo hice a la fuerza, ¿no? Es que lo hice por ellos. Pero la neta yo creo que cada situación de esas te vuelve mejor persona. O sea, ¿sabes qué? O sea, mira, no me siento cómodo en el colchón, pero yo creo que tampoco ella se siente cómoda conmigo en el piso. Entonces creo que está, yo voy a hacer mi mejor esfuerzo. Me voy a parar y me voy a acostar en el colchón. No estoy del todo cómodo, pero sé que eso va a pasar. Entonces no pasa nada. ¿Y te tardaste en volver a encontrar la comodidad? O sea, pues sí, no mucho, ¿eh? Porque pues estuviste en la cárcel. O sea, la verdad es que tus comodidades, me arrego de tus comodidades. Pero si las hay, pues realmente te digo, o sea, realmente fue el apoyo de ella, el apoyo de mis amigos, me iban a ver, pues de mientras yo no tenía trabajo, ¿no? O sea, yo estuve ahí como... Además, yo estaba acostumbrado a estar encerrado, entonces para mí era como, yo puedo estar aquí todo el tiempo que sea necesario. Todos mis amigos, Roberto, Laira, toda la gente me empezó a... Pues es como a sacar. Vamos acá y vamos a hacer una reunión. Y oye, te quiero presentar a unos amigos. Entonces todo eso me empezó a ayudar. Me empezó como a... Es como hacer sentir que ya, o sea, mira, sí, lo que te pasó estuvo feo, estuvo... Pero ya pasó. O sea, así como te adaptaste, así ahora hay que lograrlo acá. ¿Puedo deducir entonces que estabas libre, pero no te sentías libre? Sí, no, todavía no lo puedes lograr así. No lo sé, pero he platicado con mucha gente que ha estado ahí y los síntomas son exactamente iguales. O sea, mi amigo que tiene, que estuvo seis días, ¿no? Digo, ahora es mi amigo, lo conozco desde hace mucho, pero ahora somos amigos. Y él, pues, cambió mucho. O sea, él cayó ahí y... Y la verdad es que ahora es como... Pues no sé, ¿no? Como que no quiere bronca, super light. Es como chido, ¿sabes? Como... O sea, él sí como que dijo, oh, está re feo. Mejor ya no. Luego nos reímos, ¿no? Que le decimos, ay, calma, te estuviste seis días y ya. Pero está bien, o sea, pues, si te sirvió, qué chido. Primero creo que hubo un tiempo de... Como un proceso. O sea, hubo como un tiempo de... Como un proceso, pero en realidad eran muchos, ¿no? Primero no podía yo salir a la calle. De hecho, salía y como que nada más venía así, mira. Te da miedo la calle, te da miedo las patrullas, te da miedo... O sea, tú sientes que todo el mundo te está persiguiendo, que no es cierto, pero... Pero tú tienes esta... O sea, te sientes raro. Yo recuerdo que el primer día, creo que el segundo día de que salí, había un mercado ambulante, un tianguis muy grande. Estaba ahí por Santa Cruz. Santa Cruz me llegó algo. Y yo me acuerdo que fui al tianguis y fue muy chistoso porque me fui a las nueve de la mañana. Yo creo que llegué al tianguis a las diez. Y me la pasé dando vueltas hasta las seis. Entonces, pues, para mí... Para mí, ahí fue como, pues eso, como decir, pues estoy fuera, yo me puedo quedar aquí hasta las diez si quiero. Digo, no porque el tianguis lo quitan a las seis. Pero seguramente, si el tianguis se quedaba, seguramente me quedaba más tiempo. Después de todo ese tiempo fue el primer momento donde... Donde me sentí libre, que dije... Ni siquiera lo noté, ¿eh? Yo llegué a las diez, empecé a ver cosas, a darle... Es muy grande ese tianguis. Es gigante. Vueltas y vueltas y preguntaba. Y obviamente no tenía ni un centavo, ¿no? Pero vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y ya de pronto, ya cuando vi, dije, a las seis. ¿Cuando saliste, cuánto tiempo de nacida tenía tu hija? Pues un mes, un mes. De hecho, cuando Meta creó la apelación, justamente nace ella. Es lo que dice mi esposa. Ah, hoy, ¿qué es la resolución? Algo así. Nació Valeria. Es un buen augurio, ¿no? Y dice Roberto algo de que viene con la torta bajo el brazo. Entonces, pues realmente cuando yo la veo por primera vez, ella tiene como un mes, más o menos. Y tienes entonces dos hijos, ¿no? Valeria y un hijo más chico. Y ¿crees que algo de esa crianza tiene que ver con lo que te pasó, con lo que viviste? No, creo que no. Nadie nace sabiendo ser padre. Todos somos, este... Al menos, este... Creo que las generaciones pasadas somos un experimento. De todos los papás, ¿no? Desde, no sé, lo que antes se creía como la crianza, que son los chanclazos y todo esto, que todos los de una cierta edad lo vivimos. Y ahora creo que hay otras maneras de cómo criarlos. Te pongo un ejemplo. Mis hijos, no lo sé, yo creo, ¿eh? Pero según yo, ellos no han visto el documental. No, no lo han visto. Ellos, de vez en cuando, preguntan, ¿no? Así no se les hace nada extraño, ¿no? Y preguntan. O luego, bueno, una vez le estaba diciendo a mi hija, estábamos afuera de un Walmart. Y, pues, yo hablándoles de esta confianza, les digo, no pasa nada. Mira, si yo quiero, me tiro aquí en el piso. Y mira, mírame. Nadie me va a decir nada. No estoy haciendo nada malo. No estoy rompiendo ninguna regla. No pasa nada. Nadie va a decir nada de lo que tú haces mientras no afectes a nadie. Y mientras le estoy explicando, le digo, mira, y nadie va a ver. Y me tiro al piso. Y en eso se acerca una chava. Yo pensé que me iba a vender algo, ¿no? Y en eso se acerca la chava y me dice, oye, me regalas una foto. Y yo así. Me acabas de arruinar la explicación que estoy dando. Yo creo que no. Yo creo que, o sea, pues, así como nosotros fuimos aprendiendo acerca de las cosas, así le enseñas tú a tus hijos. Lo de presento culpable, documental, no era tema todavía. Entonces, pues, digamos que su educación no está basada en que yo viví o yo fui. Por supuesto, han visto entrevistas de lo que yo llego a contar. ¿El documental como tal? No, no lo han visto. De hecho, luego, en algunos momentos, hace cierto tiempo me decían, vamos a verlo. Y la verdad es que a mí me empacha un poco verlo. O sea, debo aceptar que para mí es... Lo puedo ver. Y si llega alguien y me dice, vamos a verlo, pues, vamos a verlo, no pasa nada, ¿no? Si me preguntas que si quiero ver eso, la nueva del cine, pues, vamos al cine. Pero si hay que verla, veámosla, no pasa nada. Pero sí me causa, este... Sí me deja así como... Híjole, ¿no? Pues, está... O sea, sí me pega fuerte. Entonces es eso. O sea, y luego, te digo, me dijeron, no, que vamos a verla. O sea, mañana, luego. Ya se saben la historia. Para que quieran saber. Obviamente, yo no lo sé. Pero presupongo que en algún punto la van a ver. O me van a decir, oye, ya se saben todos los choros. Ya se saben toda mi historia. Sí, luego les platico. Obviamente, no les digo, no, cuando estuve ahí, no. O sea, pero de vez en cuando, por algo, sale alguna... Como cuando estaba ahí que me dice, este... Ay, te pidió la folla, ¿viste? No, que no te reconocen ni qué. Digo, sí, pero fue una persona. O sea, no es como que... O sea, no salgo y la gente se reúne. Sí, flashazos. Sí, sí, o sea, de pronto hay... Uy, de vez en cuando alguien que me encuentro y me saluda. Y, qué onda, ¿cómo estás? Y, digo, ha habido mucha gente que los mando a saludar. Ha habido... Una vez me topé una chica en el metro. Me dijo, no, mi novio se volvió loco. Cada que llega de trabajar pone el documental. Y él ha ido hasta allá y ha medido los metros y él está investigando. Pero, ¿qué es forense? No, no, no. Pues nada más es su hobby. Es su hobby. Y él... No, conocerte sería increíble. La foto. Y cómo le hago. Y, digo, a mí me ha tocado de... Pues apunta mi número y me hablas y vengo, ¿no? O sea, es... No sé, pero siento que... A mí me ha tocado, este... Es conocer a la gente que, no sé, así, artistas, así. Y la neta es que se siente chido. Y se siente chido que sea amable. Y se... O sea, es como... ¡Wow! ¿No? Que ya, ya, o sea, ya, ya, ya me puedo sentir tranquilo en la vida. Y, pues, de pronto es así. O sea, ha habido gente que me dice, ¿me acompañas a ver a mi mamá? Te lo juro. Vengo así. Y yo voy a otro lado. Y de pronto me dicen, oye, ¿no podrías ir con mi mamá? Y, pues, vamos. Y ahí voy. Y ahí me tienes hasta... Mira, mamá, ¿con quién me junto para que veas? Que sí, son buenas compañías. Y así de, señora, ¿cómo está? Hola, mucho gusto. Yo me soy de tal. O sea, pero bueno, son cosas bonitas, como ricas. Sí, porque, o sea, eres conocido por algo espantoso, pero la gente te ve con buenos ojos, pues. Claro. ¿No? ¿Cambió mucho tu relación con tu, entiendo, primero novia, después esposa, cuando saliste? Pues, adaptativa, ¿no? Como la de cualquiera, o sea, pues, comenzar a... Es como entenderte, ¿no? A qué horas te paras, si te paraste o no te paraste. Yo siento que ella siempre ha sido como muy comprensiva. O sea, cuando yo... Desde antes, ¿no? O sea, nos conocimos cuando yo tenía como 16 o 17. Fuimos amigos mucho tiempo, pero lo chistoso era que nos veíamos todos los días a las 6 de la tarde y hasta las 10, ¿no? 10, 11. Pero éramos amigos. O sea, yo llegaba y platicábamos tonterías y unas carreritas a tal lado. Y, o sea, nos llevábamos muy, muy bien. Ese fue como la primer base, ¿no? Y en realidad, luego lo platicamos, decimos, pues, es que yo no tenía la intención, ¿no? De que fuéramos algo. O sea, no te vi como otras veces que anda uno así como de... ¿De que andas así buscando? O sea, no, no, no. O sea, simplemente nos encontramos, vivíamos juntos y como que convivíamos bien y hacíamos cosas juntos y proyectos juntos. Entonces era muy chistoso porque éramos amigos y sin lugar a dudas, pues, así, poquitito de ser amigos, ya como que hay... No, no sé, pero hay como un cariño, como que ya sientes algo por la persona. Todavía no dices, ay, me lo voy a aventar. Y, pues, ya, o sea, ya llegó un punto donde sí ya nos besamos. Y, digamos, que ya oficialmente ya... Y de ahí, pues, ya también pasó mucho tiempo, pero siempre como que, pues, así, o sea, como que hemos convivido bien. ¿Cuántos años llevan juntos? Pues, tenía 17, ya como 8 a mil. Siempre me regaña porque no me acuerdo. Ok, pero a los 17 todavía eran amigos o ya... Ah, no, éramos amigos, sí. No, pero de novios, ¿cuántos años tenían? Este, pues, sí, teníamos 17. Cuando yo entré ya llevábamos como unos 8. Me va a regañar si lo ve esto porque siempre me dice, nunca te acuerdas. Perdón, es que no soy bueno para eso. Bueno, el punto es que la sigues adorando, ¿no? Eso es lo importante. Oye, ¿qué trabajo personal hacías dentro del reclusorio y qué trabajo personal haces ahora? No sé, algún tipo de terapia psicológica o... Dentro del reclusorio, ¿cómo buscabas superar que estabas encerrado? Y fuera, ¿cómo buscaste superar el haber estado encerrado? Mira, cuando estaba adentro, pues, siempre he sido bailarín. Yo comencé a bailar rap como a los 10, 11 y duré muchos años. Luego comencé a bailar breakdance. Entonces, cuando yo llegué ahí, pues, fue parte de poder sostenerte, ¿no? Por un lado, no es cierto, no eres súper fuerte y más intensidad. O sea, te doblas porque te doblas, pero la gente que está contigo apoyándote es la que te compromete. No te lo dice. O sea, el ayudarte, el estar ahí, el apoyarte es la gente que, pues, son tus pilares, es la gente que te da la fuerza y la que te hace que tú puedas enfrentarlo. Y sí, pues, hubo veces que se me doblaban las piernas, ¿no? Pero, pues, yo lo cuento, se me hace algo muy bonito. Un día en el auditorio llevaron ópera. Increíble. Yo nunca había visto a alguien cantando ópera en vivo. Lo ves en la tele y el sonido medianamente está engañado porque es por medio de unas bocinas, digitalizado, etcétera, ¿no? Pero verlo en vivo es increíble. O sea, la señorita que estaba cantando me transportó a otro lado. O sea, me sentí completamente en otro lado porque es algo increíble que yo nunca había visto. También vi obras de teatro, ¿no? Ya había ido en algún momento, pero estando dentro, pues, son cosas que, no sé, que te hacen sentir mejor de cómo estás. Te hacen como transportarte, como sentir que no estás ahí. Y afuera, o sea, ¿cómo le hiciste afuera para superar lo que viviste? Y afuera, pues, como te digo, uno, este tratamiento de estarlo contando fue genial. Es decir, contarlo mucho, hablarlo, exteriorizarlo, que es lo que muchas de las veces es lo que te dicen, ¿no? Tú cuéntalo, tú dime, tú. Y mucha gente sufre porque no es escuchada. Entonces, yo, al contrario, iba a universidades, prepas, a todos lados. Y, además, no solo eso. Yo lo contaba y de regreso venía una aceptación que la gente decía... Bueno, había gente que me decía, no, qué valor tienes, qué increíble. Y, entonces, digo, aunque no me la creo así de, ay, sí, qué valiente, pero, pues, pues, si te sientes bien, dices, al menos sé que estuvo bien lo que hice. Y eso te va retroalimentando. Y yo creo que eso fue, o sea, aparte, pues, mi esposa ahí, tener a mi hija, no ya poder disfrutar de mi hija. O sea, ya son cosas como que te van llenando. O sea, estás medio hueco, pero te vas llenando con todo eso, te va nutriendo. Yo creo que eso fue lo que a mí me ayudó. La verdad, nunca fui a terapia, nunca, este... Nunca quise hacerlo. La verdad es que sí me lo ofrecieron. Hubo mucha gente que me dijo, oye, yo tengo un amigo, yo tengo un conocido, yo lo pago si es necesario, tú dime a dónde. Podemos ir si tienes algo, te sientes. Y yo lo que quise fue primero darme la oportunidad. O sea, mira, me quiero dar la oportunidad de sentirme tranquilo, no quiero tener que ir a una terapia o algo. O sea, por el momento lo que quiero es, como si fuera una plantita, mira, nada más plántame en el cerro, y yo quiero ver qué pasa. O sea, si siento que no lo logro, pues a lo mejor te hablo y te digo, oye, sí, ayúdame, ¿no? Si me siento mejor, tampoco quiero como entorpecer esta naturaleza de poder ir mejorando por ti mismo. Ya, y así se fue pasando el tiempo, pero la verdad es que sí, me ofrecieron mucha ayuda, Roberto, Laida, Marta, Sosa, Giselle, o sea, muchísima gente. ¿Y qué es ahorita que te hizo falta esa terapia? Pues, pues no lo sé, ¿no? O sea, digo, es como la gente que dice, yo veo bien sin lentes, pero te has hecho el examen o te has puesto o no, entonces no sabes, porque tu cerebro no tiene una referencia de cómo debes ver, tu cerebro solo conoce lo que ves, y él dice, pues yo veo bien, pero a lo mejor a la hora de ponerte unos lentes y ves aquí, entonces tu cerebro entendería que hay una diferencia. Lo mismo creo que sucede aquí, no fui, y por no haber ido, yo no sé si hubiera un beneficio mayor o no, entonces, pues, no podría decir, ay, si es que hubiera ido, pues no, o sea, la verdad me siento bien, tranquilo, de hecho, una vez que fui a dar una plática, se me acerca una señora acabando y me dice, es que te veo molesto contando, ay, no, sí, molesto estoy, o quiere que lo cuente feliz, pues no, pero, pero, o sea, pero me, no sé, a lo mejor mi cara es muy expresiva, ¿no? Pero no, no pasa nada, o sea. Tú eres feliz. Claro. Oye, si hay alguien ahorita viendo esta entrevista que está dentro del reclusorio, ¿qué mensaje te gustaría darle? No, no sé, la verdad es que no hay palabras, hay, hay muchas frases que te hacen saber que las palabras, pues no sirven para mucho, o sea, aquí, hay, había cosas chistosas que te dicen, te mandó a saludar tal, y mucha gente te contesta, no, que no te mandes saludos, que te manden uno de a 500, o sea, sus saludos, ¿qué? Entonces, pues, no sé, la verdad es que si están viendo y están allá adentro, pues, es que la verdad es que se me ocurren muchas cosas, pero, no sé si está en mí decirla, o sea, pues, la verdad es que yo diría que uno, pues, viva en lo mejor que pueda, o sea, no importa dónde estés, lo que importa es quién eres tú, qué haces tú, cómo vives tú la vida, cómo ves las cosas, si te pasa algo malo y tú mismo dices, ay, pobre de mí, pues, creo que es uno de los peores errores, el, el autoflagelarte, ¿no? al decir, ay, ay, es que yo, no, ¿sabes qué? Mira, me va mal, pero yo me voy a parar y mañana va a ser mejor, mañana me fue peor, pues, ¿sabes qué? pues, pasado va a estar mejor, yo lo único que digo es, si ya estás ahí, inocente, culpable, ¿lo hiciste, no lo hiciste? pues, creo que es un lugar para reflexionar, tú sabrás qué quieres de tu vida, qué quieres a futuro, es lo mismo que le digo a los chavos, a mis amigos, tú sabes lo que quieres de tu vida, nadie más, tú la quieres arruinar, las decisiones son tuyas, nadie te va a obligar a hacer nada que tú no quieras, y a la inversa, o sea, yo no te puedo hacer que cambies porque yo quiero, yo te puedo decir lo que yo pienso, ya si tú quieres cambiar, eso es cosa tuya, entonces, yo la neta, pues, les mando un saludo a toda la gente, espero que tengan la fuerza de poder pasar eso, solo ellos que lo viven, saben cómo es de duro, saben lo difícil, o sea, la verdad es muy, muy fuerte, quien ha vivido algo así, sabe de qué tamaño es esto de lo que estoy hablando, solo la gente que lo ha vivido, quien lo ha escuchado, quien se lo ha platicado, yo siento que, pues, a veces hasta te ven y dicen, tú te la buscaste, no, alguna tontería así, pero pues eso es no tener empatía, o sea, la verdad es que quien conoce a alguien, quien ha vivido eso, quien ha vivido el tener que irse a formar, este, tener que juntar el dinero para poderle llevar de comer, fingir que afuera todo está chido, para que él no se preocupe, o sea, todo eso es un desgaste, y la verdad es que como lo dijimos, pues la mamá es la que más ripa, este, el papá es el que se queda, pues a chambear, o como tú quieras verlo, no, pero la mamá es la que siempre está ahí, la hermana es la que te lleva, el hermano es el que te manda, los vecinos son los que, y todo eso desgasta, desgasta, es además, es mucho tiempo estar ahí, la verdad es que, pues fuerza, fuerza, les mando fuerza, ojalá puedan salir de ese lugar, y esperemos que las condiciones mejoren, también en México, las leyes, la gente, pues todo, que no la corrupción no cada vez sea menos, como en otros países están haciendo, seguramente lo podemos hacer. Soy Antonio Zúñiga, mejor conocido como presunto culpable, y estuve encerrado dos años, cuatro meses injustamente, por un delito que no cometí, y estoy seguro que todos podemos superar cualquier cosa que se nos presente en la vida.